la Liga de la Sal claro, claro, o sea, es que ya hay drama, o sea, no ha empezado esa sí que es la mejor liga del mundo o sea, lo de los camellos no tuvo ningún sentido o sea, yo cuando vi que habían echado a la de Curry antes de empezar, habían recuperado a la de Curry que habían benchado y habían hecho re-roll de Dardoch a Support, todo eso antes de empezar la liga, yo ya no puedo más con el hype, o sea, que la LCS conseguida ahora vamos a por la Liga de la Sal es lo único que nos falta ya oye, que avisaron ayer por la noche, si no vi el mal de tuit otra vez, iguales, ¿no? iguales, o sea, yo cuando vi la lista la lista es mejor incluso que la de Enfric, eh, I will dominate double lift, el es es pica y de repente aparece ahí todo al amarillo esto sí que es iso iguales, iguales, iguales iguales, 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 iguales iguales, chicos, iguales, espero que la gente esté orgullosa de lo que hemos repado la noticia, la pregunta es al igual que Enfric, ahora tienes a lo mejor ya la, no es verdad, creo que ya la tenías ¿tienes tu pestaña o tienes tu perfil de Ligpedia? a ver, yo en Ligpedia lo tenía siempre y salgo como chocador así que eso es algo que llevo que llevo con orgullo vuelvo también, vuelvo también luego si queréis lo comentamos a mi casa, vuelvo a Stormbringers y pelearemos por poder debutar también en algún momento en Stormbringers volver a debutar metiendo la patita, eh la de otra vez, eh debutas más que APA, eh vas a acabar debutando más que APA este paso, eh podemos enseñarlo, ¿no? lo podemos hacer, eh lo podemos hacer para ver un co-streaming de Stormbringers en el canal de todo amarillo si no me equivoco sí con Bimmer y con Golka un aplauso para todos no nos dan minutos en segunda pues nosotros vamos a segunda no pasa nada segunda que venga a nuestro canal no problem te bajas al barro, eh hombre, yo es que si me dan un co-streaming lo hacemos, eh aunque sea de yo qué sé, tío de Turquía estaría bien, en verdad, eh con Lugar ahora que lo pienso un poquito de de Liga Turca con Armut y Lugar qué coño es eso o sea, es que me parece me parece cine hay que buscarlo también es verdad ahora el VAR Espika va a ser competencia de Espika sí, sí, sí es increíble el VAR Espika o sea, Espika compra el VAR Espika o sea, Espika va a quitarle viewers al VAR Espika no creo que haya gente que prefiera ver a Espika que al VAR Espika eh bueno eh se yo no quiero avanzar tramas pero alguien de ahí va a acabar siendo llamado traidor la pregunta es quién va a ser el traidor de esto pero alguien ahí va a ser un traidor yo podría podría cambiarle el nombre al VAR yo qué sé llamarle VAR Contratos o yo qué sé VAR el Brujo no, no, no VAR Brujo VAR Contratos no VAR el Brujo VAR Contratos no VAR Tactical ostia hombre, yo creo que ahora estás mucho más cerca que nunca de otros over esperados lo de que Espika pase de héroe a villano esta temporada va a ser histórico literalmente cuando caiga una denuncia en plan no puedes llevar tu VAR no puede llevar mi nombre y haya una denuncia a mí es que me duele un poco porque veo que en cosa de un mes Espika ya ha duplicado sus viewers ese chaval no sé yo si vuelve a jugar me está jodiendo cuando prueban las mieles de Seed Streamer en Norteamérica le va muy bien o en cualquier sitio Jordi o sea tú piensa lo que es matarte para estudiar un equipo que tengo que piquear o jugar solo Q de chill lo que te apetezca hablar tranquilamente y ganar más joder de chill tampoco juega porque es el de luego se mira la replay y tal ayer rayado para ver si podía llegar a Challenger justo cuando se actualizaba el ladder que ahora al principio de temporada pues siempre mola más tiene un winrate de locos y de chill de chill tampoco juega la verdad que es un tryhard el cabrón pero bueno ojalá que vuelva a jugar mejor que Inspired es no sé qué hace Flycues sinceramente que pongan de streamer a Inspired y ya está hostia todo el amarillo declara que Inspired debería perder su trabajo joder si es que debería reubicarse que sí implora igual que han reubicado a Spica si Spica tampoco ha perdido su trabajo en Flycues más de un inútil ha sido reubicado en los esports y sigue cobrando cuidado arroba de hecho la mayoría de inútil no voy a decir arrobas todo el mundo sabe en quién estoy pensando en arroba en el carajo efectivamente de hecho la mayoría de inútiles nunca se van a la calle les reubican tienes que hacerla de sea verdad o no decir y aquí en esta llamada hay alguno de esos y ya que la gente claro y ya que la gente que la gente se busca la vida aquí hay alguno hay algún pirata chicos que atraca los equipos que lo disfrazarán en forma de comunicado en forma de frases como pensamos que ahora hay que invertir más esfuerzos en esta área es por eso que le hemos puesto a esta persona ¿vale? sí se enmascara sí spoiler esa sección la hemos creado hace 5 segundos para tener un sitio en esta persona vale factos 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 enmascara sí o diciendo la clásica de hemos apreciado que tiene un talento innato para hacer este otro tipo de trabajo y vamos a esforzarnos porque se dedique solo a ese trabajo que es lo que más nos beneficia como empresa ¿no? porque Charly es lo que más te beneficiaría como empresa pero claro tienes que pagarle el finiquito y eso ya no te beneficia tanto tenía que estar a muchas cosas ahora va a poder estar mucho más centrado va a poder concentrarse en lo que realmente se le da bien que es seguir cobrando cobrado poned la mano al final de mes estas frases cuando las leáis en un comunicado eso es lo que le dijeron a Selvayman exacto esto es como los premios estos que venían con el periódico de que si te tocaban tres sandías o tres cerezas había un Peugeot pues rascas y justo debajo pone es un inútil no sabemos qué hacer con él ¿no? no sabemos dónde ponerlo Karasu reubicado desde Tuliano Control o sea inútil te ha llamado tú eres por talento mira te voy a enseñar yo soy este me lo pasaron ayer y me siento muy identificado con este es verdad yo soy este tío la misma carilla está pasando mal pobre hombre madre de dios durísimo durísimo yo soy este tío tiene un teclado de esos de los que vendía coño el coach este de Fanatic Daylor es normal normal que no lo sepas porque no le llegó a nadie normal que no lo conozcas pero pero efectivamente pero era ese modelo de teclado que me acuerdo el rollo este de que se podía separar le llegó al perro tío por eso claro le llegó al perro el que era el modelo con el el único con el que se hicieron las fotos con el que se hicieron las fotos efectivamente efectivamente estigma se llamaba o algo así a ver venderse esos teclados se vendieron si el problema fue alguien de este programa compró si 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 a ver tengo entendido que hay gente a la que le ha llegado pero bueno si si venderse se vendieron muy bien el problema fue que no se enviaron tan bien pero venderse de puta mano Jordi yo lo compré míralo si lo tengo aquí en la foto está ahí al lado perfecto perfecto para ti backstrike pelito anuelo y te están diciendo en el chat si la verdad es que podría decir muchas cosas os podría engañar como muchos equipos muchas empresas he reubicado el pelo ahora se puede centrar mucho más en una función en concreto la realidad es que no me he peinado la realidad es que no me he peinado o sea amanecí así me lavé la cara me lavé el pelo y y se quedó así digo bueno pues ya por la tarde me peinaré y de esto que lo vas alargando y dices bueno pues ya cuando haga el co-stream que me tocará a las 9 por ahí que es porque el Barça juega el último partido ya me peinaré solo te digo backstrike que estás a un par de días de no peinarte descubrir que no pasa nada y no peinarte nunca más evidentemente ya ya no 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 tiene retorno eso no tiene retorno reconozco que hay días en los que no me peino porque sé que ese día no voy a tener nada que hacer y digo pues para no tener nada que hacer ni me peino hoy ha sido por pura de me voy directamente a poner a trabajar me hago un café y ya está es porque no tenía nada que hacer de normal de normal aunque invierta no tampoco invierto tanto pero aunque sean 5 minutos sí me suelo peinar hoy ha sido sudada extrema de polla catedralicia así que bueno ya me peinaré más tarde me gusta lo que dice Cayetano si sientes que necesitas algún consejo o algo de gente que no se peina te paso el contacto de Coy Sevilla o de Fire o de Fire lo que dice Cayetano en el chat gorrita y got hablando de gente que se pone gorrita para no peinarse en freak ¿cómo estás? pónganse gorrita esos son factos ¿no? esos son la verdad que son factos catedralicia la verdad la gorra es lo que sí lo que me salva de no tener que peinarme ningún día y bien que me viene y que la gente no se dé cuenta de que me estoy quedando calvo estoy bien estoy bien la verdad fresco como una lechuga lechuga como un fresco con ganitas del programa con ganitas de a ver yo aún tengo ganitas de Superliga la mayoría de gente con la que he hablado no las tiene entiendo que es porque viene la jornada de ayer yo aún estoy virgen en ese sentido y afronto el futuro con ilusión y esperanza o alguna cosa guapa a ver si la liga no aporta el espectáculo que yo espero esta tarde tranquilos lo aportaremos nosotros en la Vivian Party no se preocupe nadie pasárnoslo bien lo vamos a pasar el tema si la Superliga va a estar involucrada en esto o no yo espero que sí yo sigo ilusionado pero bueno habrá que ver esta tarde tampoco voy tan hasta arriba de Copium como para pensar que va a ser así seguro ¿tienes ganas del viaje a Berlín en free? que lo tienes dentro de poquito sí 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 tengo ganas del viaje a Berlín espero es que van a ser van a pasar varias cosas entonces espero que más o menos todo salga bien yo creo que va a ser divertido creo que me lo voy a pasar bien y solo espero no morirme el sábado para ello voy a tener que hacer o sea voy a hacer la LCK a las 7 de la mañana cuando termine espero que ¿cómo te has apañado? ¿te van a dejar un setup? ¿cómo va la cosa? pero no voy a hacer voy a hacer tengo que decir una cosa cuando pedí si alguien me podía dejar un setup la verdad es que me escribieron varias personas de o sea hablé con Fernando Piqué hablé con o sea hablé con Fernando Piqué hablé con Lothar hablé con Arnau también de Heretics o sea varias personas me contactaron para decir oye que tenemos tal si quieres si necesitas tal la verdad la verdad todo el mundo se ofreció lo cual agradezco enormemente de corazón lo agradezco lo agradezco muchísimo todo el mundo enseguida me escribió me dijo tal si quieres hacer esto tal no sé qué te ayudamos lo cual me pone muy contento pero al final conseguí apañármelas para hacerlo desde aquí desde mi casa cuando acabe la LCK o si se alarga si se alarga mucho voy a tener que cortar antes ya veré como me las apaño pero sobre cortaré el stream sobre las 11 y media o una cosa así y tengo el vuelo a las 12.45 llego a Berlín a las 5 menos 5 y pillaré un taxi o lo que sea rápidamente hacia el estudio que creo que son como 15 minutos 20 minutos y ya está o sea si todo va bien no me debería perder nada de LCK y me debería de perder el draft y los primeros minutos del primer partido de LEC si todo va bien pero va a estar movidito va a ser una aventura ese día la verdad vais a hacer supongo que avión retrasado dos horas tal es el típico día que todo va mal sabes que el taxi se encuentra un atasco el avión sale tarde hay un terrorista en el aeropuerto yo confío en el proceso confío en el proceso un momento un momento un momento un momento puedes repetir lo mismo pero en catalán ahora que te he puesto en primer plano a ver es que me me van a tomar la gente va a decir la gente va a decir que soy independentista y no querría yo que se supiera oficialmente pero claro claro o sea a mí me gusta ser independentista pero por debajo de la por debajo de la pero no tanto claro 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 hombre claro evidentemente a ver he hecho no cuando hice el chiste del rey la semana pasada o cuál de todos claro o lo he hecho lo he hecho hoy gente ya no sé en qué día vivo no sé si lo he hecho hoy o lo hice ayer ah no coño que lo he hecho hoy lo he hecho hoy en la LCK le he dicho no sé no sé qué he dicho le han no sé han robado un objetivo o algo así he hecho un chiste con el rey ¿qué pasa? y he perdido perdón porque digo no quiero que me chape en el canal y ya está y lo que he dicho es bromi gente tú te imaginas que a Enfric le llega ha habido un poco debate entre los republicanos y los monárquicos del chat pero bueno se ha quedado ahí antes cuando le habéis preguntado a Enfric si le dejaban un set a Pital tú te imaginas que le llegan a decir que sí que desde las 7 de la mañana puede estar haciendo la LCK desde el estadio tú te imaginas que llega la gente de la LCK a las 3 a las 4 no no llegan ahí a las 2 a preparar cosas y Enfric les abre rollo no no pasad yo ya estaba aquí yo ya estaba aquí llevo 6 horas aquí dentro ¿sabes? ¿sabes dónde pasó eso? en la Dreamhack de Valencia ¿eh? hostia pasó literalmente eso es verdad que tú hiciste ahí no es bromo hice la LCK a las 7 de la mañana desde la Dreamhack de Valencia ¿dónde? que estábamos desde la propia Dreamhack estábamos yo y dos seguratas no había nadie más yo y dos seguratas a las 7 de la mañana cabrón la gente abrieron llegaron y fliparon en colores estaba yo ahí me parece que a ti no te intentaron desalojar yo eso sí lo viví en Gamergy haciendo la LCSNA con Noah cuando se hacía en el VP con Noah o sea estábamos casteando y entró el segurata en plan de oye ¿qué está pasando aquí? no, no tenemos autorización ha estado en directo se puso a llamar a ver si era verdad tal y bueno es que claro en Gamergy a las 4 de la mañana que terminamos y luego al día siguiente a las 10 había que estar allí la verdad que esos eventos son duros os trajisteis alguna colchoneta ¿no? ya para hacer dormir ahí yo debo decir que esas cosas me tentaban en su momento o sea es que ir al hotel para volver después o sea ya estás perdiendo el poco tiempo que tienes en el trayecto ¿no? me duermo ahí y ya está ¿qué coño? ¿y en qué momento está Toad en Gamergy haciendo la LCSNA con el ADC de Fnatic? no lo sabemos son cosas que se han dado en la vida ¿no? cosas que han ocurrido ¿no? cosas que han ocurrido cuando sabía español luego se le olvidó y ahora está con el inglés se le olvidó y aprendió coreano y aprendió coreano vamos a hablar de algunas cosillas interesantes antes de la entrevista con el Ojo Ninja que va a venir nos ha avisado que a lo mejor un poquitín más tarde pero en un principio sobre menos 20 más o menos antes de nada muchas gracias a Kine que ha venido a Goiko NVIDIA que ha acabado por cambiarnos un día más a todos vosotros por vernos os podéis suscribir gente ¿cuántos suscriptores tenemos ahora mismo? Vastrike o Karasu éramos 2825 hace un momento así que que está bastante bien 2825 muy bien 2825 pero lo importante gente no es llegar es mantenerse y cuanto más arriba nos mantengamos mejor así que Viendo todo el hype que hay con el inicio de LEC de Superliga si estamos en estos miedo me da cuando a la gente sí se le pasa el hype o sea esta época tendríamos que estar sobradamente por encima de los 3000 más cuando sorteamos más cuando sorteamos no mensualmente semanalmente lo iba a decir lo iba a decir queremos llegar a los 3000 y os damos una buena razón porque semanalmente o sea una vez a la semana tenéis este mes la camiseta del equipo de Xbox que pidáis que llegue a vuestra casa todo esto es importante podéis elegir Malayos Koi Heretics Giant X G2 T1 KT si llega a vuestra casa o le mandamos Dimeggio se complica ya la de KT no hace falta que la escojáis o sea a ver si queréis la de KT podéis ir al decaldol le pegáis un parche de KT Roster y hasta que es literalmente la camiseta de KT Roster de este año queréis la de BCN Squad nos sale muy barato la de la de triple E Sportmaniacos Deportes y Sports Club también está disponible efectivamente también Lua Gaming me gusta Lua eh tiene unas camisetas guapas Lua eh Lua Gaming la queréis también de la de FL también de la de FL solo la de Gentle Mates está muy guapa si queréis una de Gator pues la damos también es que se la damos también coño ¿quieres una de la de FL? te la damos te echamos del país automáticamente después evidentemente hay un par de camis en la de FL que están guapas a mí me jode está ¿cómo se llaman estos? Tim Dussud que está muy guapa que tiene los dibujos estos por los hombros y por la espalda está muy guapa Baxer ¿por qué te sabes tan bien los equipos de la de FL? casi parece que la estés mirando continuamente la veo a la par que la Superliga porque la tengo siempre en la segunda pantalla pero a veces la mirada se me va más porque veo el de la OTP lo digo coño aquí no hay un fallo de croma aquí no hay dos elementos supercostos encima de otro ¿sabes? no hostia palo palo histórico palo histórico palo a España mientras se habla bien de Francia bueno este es vuestro ídolo chicos efectivamente palo histórico ayer yo solo pude ayer yo solo pude ver entero luego he visto replays en plan highlights el primer partido y el segundo no perdón vi dos partidos solo pude ver los dos primeros en directo en el primer partido no sabía cuántas torretas llevaba a case porque lo topaban luego de Superliga bueno bueno pero vale no sabías cuántas torretas llevaba a case pero sabías que estabas viendo la Superliga ¿no? pues ya está yo ayer me enteré que Motroko sigue siendo coax de Guasones bueno en espíritu lo sigue siendo probablemente es el es jugador suplente es el jugador suplente sigue en Guasones en Guasones sigue no no es jugador suplente sí en espíritu cuidado con esto Juste Fanboy dice con Juste se vivía mejor gracias Juste Fanboy no es que si Juste Fanboy no me lo dice él ¿quién me lo va a decir? cuando haya un Jordi Fanboy y diga con Jordi se iba mejor también le daré la gracia bueno Jordi pues si no ya puedes remar ya puedes remar Jordi ya puedes remar que graciosos que sois Jordi acabas de decir que un sorteo semanal se hace una vez a la semana a ver que graciosos que sois lo has aclarado por si acaso pero es que yo sé que hay gente de nuestro chat que es me intimo oye tengo que explicarles lo de lo de lo de oye oye le está faltando la inteligencia os acaba de llamar tontos pero haced algo Jordi 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 mira sacajamente Jordi te comunico que una persona que le gusta jugar timo es Mirwin y Fernando Cardenete que son gente a las que yo respeto mucho pero les das un palito pero ya piensas que son tontos recogida de cable recogida de cable voy a hilar otra persona a la que le ha caído algún palito ha sido a Reckles en su debut en la LCK Challenger Enfric ¿tú lo has visto? si no recuerdo mal jugó mejor Enfric que algún support europeo por lo que sea más que uno más de uno más de uno más de uno dejame un momento que se llevó MVP del primer mapa sí y el tercer mapa en una serie de catastróficas de dichas lo acabó perdiendo así que perdió la serie efectivamente perdió la serie pudieron ganar las tres también te digo pudieron ganar fue un a ver fue una serie muy guapa yo les recomiendo a la gente que no la ha visto y que igual esté curiosa por cómo jugó Reckles y demás yo os recomiendo que la veáis porque la serie estuvo divertida realmente se fueron tres partidas las tres partidas las pudo ganar cualquiera de los dos equipos hubo backdoors carreras de base hubo robos de Nashor hubo un poquito de todo estuvo bastante entretenida la partida os diré que Reckles jugó bastante bien a mí me sorprendió positivamente creo que Reckles jugó bastante bastante bien en la primera partida se lleva el MVP un poco por el KDA yo diría un poco robada acaba bien de KDA pero pega un par de robadas de Kills al final tampoco me extraña a mí que Reckles juegue bien la escena por lo que sea no sorprendió a nadie sí me parece que es normal que juegue bien la escena pero luego se jugó ¿qué fue? una un Rakan y sí tuvo algunos fallos algún fallo mecánico y tal pero después también tuvo jugadoras bastante buenas sí algún un poco Hailey Sank de estos que dices mola la ulti y tal pero evidentemente no te iba a poder hacer follow a Apple equipo ni de casualidad pero en general coño a ver tiene alguna cosita como hacer focus al que tiene menos vida ¿sabes? cosas así de típicas de ADK por el Rakan hizo una de esas de ver a hacer intentar ir a pillar la kill y que palme todo su equipo esas cosas así claro o sea esas son las típicas de ADK que se tiene que acostumbrar pero voy a ser totalmente así a ver T1 de lo que pecó más o sea de lo que le costó más fue el tema de de moverse bien por el mapa y de Macro Game yo entiendo que dio la sensación de que hubo algún que otro fallo de comunicación y la de Poggy cazado en side lane se la sabe también un clásico pero luego luego por ejemplo hubo muchas cosas positivas y en el caso de Reckles creo que el nivel fue bastante bueno hasta el punto y sin decirlo en broma hasta el punto de que yo creo mira que la primera semana de la LEC él jugó el otro día mejor que Jaili San seguro que Targamas seguro que Zuelis seguro y no sé si caería alguno más alguna partida de Kaiser sin contar la de Barbo fue fue un debut bastante bastante bueno de Reckles o sea a mí me sorprendió positivamente y luego tiene una de Carrey que es Jesucristo pero aparte de eso sí Smash va volando pero aparte de eso sí yo creo que Reckles a mí me sorprendió gratamente y yo espero que eso que siga mejorando que siga aprendiendo coreano y tiene una o sea el resultado da igual y sabe que no le van a venchear porque ay no que Tijuana ha empezado 0-4 las academias no sé qué tal sabe que no le van a venchear por eso entonces el objetivo para Reckles el resultado le tiene que sudar tres cojones y su objetivo único y primordial es mejorar todo lo que pueda de aquí a que se termine la temporada todo lo que pueda y yo creo que el punto de partida es el punto de partida es como juego contra Condom Freaks creo que es un punto de partida bastante bueno sinceramente tú sabes Semfreak el meme este de Gus de Breaking Bad ajustándose la corbata tú ves a Reckles tú ves tú ves a Tijuana Academy por Reckles yo lo veo por los flancos de Pobi no somos los mismos lo de Pobi lo de Pobi chicos con la Nico jugador que hace afición jugador que afición es jugador es jugador toad potencial para ir a la CS y que de espectáculo sí 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 tiene tiene ADN a ver un jugador que va medio mapa disfrazado de Minion buscando un flanqueo con Nico para mí tiene ADN LCS sin ningún tipo de duda encontró varios muy buenos cuando se suponía que Tijuana por compo ya no podía pelear y encontró fácilmente dos o tres que fueron muy buenos de hecho lo que más me sorprendió es eso porque venía yo de ver veníamos de ver todas las tres días de Leck digamos y ves esto y lo primero que me chocó es como hostia es verdad que llevo literalmente llevo tres días viendo LOL y es la primera vez en estos días que veo a alguien jugar acorde a lo que ha piqueado o sea en vez de ir jugando como diciendo vamos viendo y ya vamos jugando y tal no sé qué no no de acorde en plan mira nuestra compo que hace bien esto cuál es la única manera que tenemos de ganar esta y hacen exactamente eso en vez de decir no mi compo que hace front to back vale venga va engage gente dale 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 todos una venga dale que este está desposicionado vamos a matarle sabes es en plan de repente los dos equipos estaban jugando acorde que luego te cagarás más te cagarás menos convertirás más errores menos pero es en plan tu compo que hace bien esto vale pues voy a intentar hacer esto bueno pues en la leg no pasó mucho por desgracia para nosotros pasó en alguna partida no digo que todas las partidas fueron acandalosamente así pero joder había cada uno que dice para qué cojones te piqueas esto si vas a jugar estamos estamos ready para tener a Reckles en la leg en 2025 como support yo estoy bastante ready yo creo que a la competición le viene bien si eso ocurre ya veremos no 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 a la competición a la competición no a un departamento muy en concreto le viene de puta madre al de marketing pero no solo eso ya está la campaña gente que yo sinceramente al margen de lo bueno que es para para la liga que la imagen que tiene que va a ser mejor que alguno que hay vamos no 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 está claro y no soy particularmente fan de Reckles y menos de las últimas épocas pero que la exposición de support está muy mal chicos y también hay una cosa depende de cómo le vaya en este año en las academias cuidado no debuten los broses ya veremos si él realmente quiere volver a la LEP de hecho en el chat le están diciendo que no sé dónde han sacado la declaración pero que él ha dicho que prefiría la LCK antes que que la LEC obviamente hombre hombre no claro nos ha jodido nos ha jodido pues él y todos él y todos Reckles qué quieres Reckles qué quieres el Porsche o el Opel Corsa pues no sé tú me dirás a ver no 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 vamos a decir una cosa vamos a decir una cosa es verdad que ha habido jugadores ha habido jugadores en verdad lo que he dicho Reckles está basado porque ha habido muchos jugadores o sea a ver muchos no no a ver no muchos tampoco ha habido a ver por ejemplo gente como Caps gente como Perks como el propio Reckles en su momento más o sea más atrás probablemente gente como Upset como Yoya ahora quizás Razork incluso algunos jugadores de ese estilo Miguelito Broken Blade quizá también ese tipo de jugadores creo que si quisieran jugar en la LPL o en la LCK estarían jugando en la LPL o en la LCK pero no quieren no quieren también entiendo también entiendo que igual Caps en vez de estar jugando en el equipo que gana todos los años en Europa todas las ligas y que es el mejor equipo de la historia de Europa igual estaría jugando en el sexto de la LCK y eso no le motiva tanto yo lo entiendo estando en el sexto de la LCK viendo historias como la de DRX igual es más fácil que siendo sexto en algún momento de la temporada de la LCK puedas ganar un mundial antes que en la LCK a día de hoy tiene más números para ganar el mundial el cuarto de Corea que el primero de la LCK eso es así que no olvidemos que hablamos del sexto de la LCK como si tal claro hablamos del sexto de la LCK como si fuera algo nimio os recuerdo que el sexto de la LCK hasta hace no mucho si por ellos hubiese sido tendrían a Jojo Pium como mid ese equipo podría ser Caps ese mid ese mid podría ser Caps claro pero claro pero tienes que hacer un esfuerzo o sea no te van a pillar Caps en el equipo de los zorros me encanta claro pero mira ese equipo que el equipo de los zorros igual en verano queda sexto vas al regional te metes como cuarto seed de Europa una vez que estás ahí o sea cualquier equipo tiene opción de los que hay de China y de Corea igual no ganarlo pero igual llegas a una final llegas más lejos que Europa bueno Weibo viene de llegar a una final igualmente sí pero igualmente yo creo que te pillarían si tú fueses hacer el esfuerzo que está haciendo Recres ahora pero no creo que te pillasen si tú dices vale vale yo voy pero mira me fichas a este otro europeo y vamos a hablar todos en inglés y vamos a hacer las cosas como se hacen en Europa y tal no sé qué automáticamente dicen que te vayas a tomar por culo otra cosa que digas no no yo vengo tal voy a estar en los season ahora estudiando coreano no sé qué yo me adapto yo tal no sé qué tal yo creo que hay varios jugadores a ver no muchísimos pero al menos 5, 6, 7 que podrían estar jugando en la LCK o en o en la LPL y no lo hacen porque no quieren o sea porque no yo entiendo también que no quieren hacer ese esfuerzo pero podríamos ya haber tenido ese cruce de entre que no solo fuera enviar gente de Asia a Occidente sino que también viniese gente de Occidente y fuese a Asia pero no lo han hecho porque no han querido hacer ese esfuerzo y porque saben que van a ganar probablemente van a ganar más dinero donde están van a ganar más títulos donde están y bueno sí nunca vas a ganar un mundial y probablemente nunca vas a llegar al máximo que podrías haber llegado tú como jugador individualmente pero vas a tener una carrera hecha y con eso te vale exacto a día de hoy igualmente vemos más cercano yo creo el regress support el año que viene en Europa que en Corea yo creo hombre si tuviera que pasar al corto plazo corto medio plazo y cuando digo corto medio es el año que viene yo le pongo más en Europa que en otro más que nada por el tema de la cultura y sobre todo por el tema del idioma me parece me parece que a día de hoy tanto para los que vienen como para los que van como regles me parece que sigue siendo la gran barrera muy difícil de salvar o sea para estar totalmente full integrado en estos equipos deberías hacer una inmersión lingüística desde hace ya tiempo que es meterte full 100% en la cultura en la sociedad en ser un ciudadano más de allí y eso si lo quieres hacer con una cultura tan diferente y una lengua tan diferente como es cualquiera de las aséticas que hay tienes que meterte unos cuantos años ahí desde luego el que sí que ha entrado fuerte pero esta vez en la LEC ha sido Supa porque el niño maravilla de toda España el niño maravilla de Mad Lions Coy lidera las estadísticas de daño entre los botlanes de la LEC tras la primera semana de competición 737 de daño por minuto un 30,7% de porcentaje del daño del equipo y un 1,62% de daño barra oro o sea de lo eficiente que es en cuanto a daño y oro la verdad Supa vaya estrenazo en la en la LEC en Frick cuando mucha gente he llegado a ver que era quizá de lo que más dudaban de Mad Lions Coy incluso porque es como la posición más difícil en la que encajar al final sí o sea a ver el último partido que tuvo especialmente fue muy bueno el que tuvo contra contra Kakor el primero sí que creo que no fue tan bueno pero te acabas quedando con un buen KDA y con un buen daño porque la situación era muy ventajosa era como muy ibas muy adelante y la partida estaba ganada desde muy pronto y tal y es muy fácil ahí acumular estadísticas para los AD carries y aún así la segunda aunque perdieron en la medida de lo posible intentó tirar del carro entonces yo lo que sí que creo es que Supa está como para competir el leg de sobras no quiero decir que sea el mejor a mí aún no me lo parece ni mucho menos aún pero sí que es verdad que está como para como para ganar como para competir de cara con todo el mundo o sea ha ganado gente o sea puedes estar a final de año puedes ser mejor ya que Hansama por ejemplo y Hansama ha ganado tres legs el año pasado entonces si estás en el contexto correcto y mejoras lo suficiente fácilmente puedes subir de repente y colocarte en primera posición o sea no creo que haya nadie en la leg que digas este nivel que tiene es insalvable es que nunca voy a poder llegar aquí lo que pasa en la leg es que tú puedes ser el mejor de la leg y ser el y no exagero duodécimo del mundo a lo mejor como de carry porque hay un montón en Corea que son mucho mejores que no van ni al mundial en China lo mismo entonces sí tenemos esa percepción de que en Europa la posición de carry está a stack creo que hay una diferencia abismal y se ha visto ha habido épocas que Komp parecía el mejor hay épocas que Hansama parece el mejor de repente subset va cambiando porque no hay una diferencia muy muy grande está bastante igualado dentro de un nivel eso que lo hemos visto que luego vas al mundial y te estampas salvo quizá el mejor momento de Hansama como digo en Rogue y una parte de Misfits que sí que estuvo a nivel mundial upset lo que pasa es que bueno en los mundiales pasan cosas y no lo podemos ver por lo que sea y da esa sensación o sea me dices que Supa tiene una muy buena temporada y que puede ser considerado el mejor de la leg puede serlo perfectamente porque no hay saltos de calidad como puede pasar en China quien va a estar al nivel de gala o cuando estaba en su prime en los mundiales Suzy o Jacky Love Prime o Ruler este tipo de jugadores que dices vale ese nivel si tengo un jugador como estos en mi liga es muy difícil que lo alcance aquí eso no pasa yo creo que más que dudas con el nivel de Supa teníamos realmente la duda era si sabiendo que el nivel que tienes apto para la liga va a destacar en la liga porque yo creo que es un poco lo que nos pasa con casi cualquiera de Curry porque sabíamos por ejemplo que con Mirwin y con Álvaro el talento lo tienen y sabíamos que a la que empiecen a destacar sorpresa ya lo están haciendo les empezaríamos a colocar bastante bien porque son posiciones donde el talento no abunda tanto ahora bien Supa es un jugador con nivel de los mejores de las RL ese nivel de ser tan bueno en las RL significa que seas bueno para la leg evidentemente tienes talento para la leg que ser décimo en la leg como a de Curry no significa ser décimo en la leg como support todo lo contrario porque en casi todas las posiciones hay jugadores que encontramos que decimos este jugador no tiene nivel para la leg o tiene un nivel muy justito en cambio de a de Curry no tienes duda sabes que todos son válidos lo mismo me pasaría con Caliste Caliste tiene el talento me parece el siguiente gran talento de a de Curry que tenemos en Europa tiene talento para la leg innegablemente que a lo mejor Caliste sube el año que viene espero que sí y a lo mejor su talento le da para en su primer año ser octavo pues será octavo significará que es malo para nada para nada así que he leído en el chat un poco los haters de maldianos que estoy viendo que está un poco hinchado porque la primera semana ha sido fácil la primera semana han tenido a heretics SK que lo perdieron y carmine corp y que bueno que jugar contra carmine corp hincha mucho y tal ¿tú crees que va a poder mantener estas estadísticas buenas contra los equipos que tiene la semana que viene que son recordemos G2 BDS y rogue contra BDS y rogue sí sin duda y a ver decir que la primera semana es fácil cuando has perdido un partido y eso ya normalmente a nivel de estadísticas te suele bajar bastante sobre todo en el rol sobre todo en el rol de ADC porque el rol de ADC depende mucho de cómo está yendo el resto del equipo de si te pueden pilar para que hagas daño entonces decir que ha sido una semana fácil habiendo perdido una partida y que las estadísticas están infladas cuando ha sido un tercio de la primera fase de la LEC a ver no sé y que parece Karasu que ha perdido contra Manolo y sus amigos que es verdad que has ganado a Kakor pero has perdido contra SK equipo invicto y has perdido contra Tim Eretix que mucho chiste mucho chiste con Tingeriátric pero van 2-1 sí efectivamente Eretix solamente ha perdido contra Marley y Unscoy no sé a ver a mí lo que me preocupa más no es tanto o sea está claro que tiene nivel LEC y bien pero yo no comparto eso de que haya mucho talento en el rol de ADC de hecho para mí el problema es que el rol de ADC ha tocado un poco techo en Europa y no están encontrando una manera de romper ese techo entonces Supa sí me encaja como me encajaría Caliste creo que el nivel de ADC la LEC está muy muy igualado en eso estoy de acuerdo y que al igual 2 o 3 DRL también podrían estar en el debate con los 10 que ya hay presentes pero ¿cómo hace Europa para subir los ADC de ser tier B mundial que es lo que son porque lo comparas con China y Corea creo que si rol eres tier S viper es tier S luego tienes a los tier A que es gala fuera de meta y este tipo de cosas evidentemente Europa ya se queda en tier B Europa y en EA tier B sí ¿cómo lo van a hacer para romper ese techo? a mí es lo que me preocupa que tenga estas estadísticas creo que está bien creo que es guay creo que es más significativo de lo que algunos dicen pero bueno el camino es muy largo y en teoría Mad Lions Coy tampoco está para ganar la LEC recordemos que este equipo quiere ganar el mundial entonces yo les exijo a ese nivel y esperemos que que lo tengan oye sería una alegría para todos nosotros sobre todo para la comunidad española ahora sí podemos pasar a la entrevista del día lo tenemos ya esperando en la waiting room hoy ha venido a divertirse a Sport Maniacos tenemos que esperar a que lo tiene que mover caras una de dos lo moveré yo ahí está hoy ha venido a divertirse a Sport Maniacos el ojo ninja un aplauso un aplauso un aplauso grande espérate le paso el link de la cam gracias era lo que le iba a decir al ojito si le apetece poner la cam sí obvio lo que pasa es que tengo unas ojeras bienvenido al club la llevo por la fecha bienvenido al club de los esports no os voy a engañar me acabo de despertar hace media hora hostia y se me ha roto el colchón y he dormido fatal como rompes un colchón se me ha desinflado no lo sé me he comprado un colchón para hacer el extensible para tenerlo aquí en el cuarto y hacer la gracia de dormir aquí y se me ha pinchado se me ha pinchado por la noche y he dormido como una mierda pero bueno queda igual estamos aquí vamos a hablar de otras cosas bienvenido el extensible no lo habrás hecho aprovechando el nuevo meta de Twitch con este rollo de cara al desnudo artístico y todo esto hombre si ha roto el colchón a ver algo ha hecho ¿no? el nuevo meta de Twitch no pero el nuevo meta del LOL sí la verdad me he venido motivado para jugar la nueva season y siempre me gusta mucho hacerlo en esta época porque bueno porque miles de cambios en el LOL y vengo muy motivado y por eso lo hago por esta fecha ahí está ¿qué tal Dani? ¿cómo estás? ¿qué tal te está pareciendo la nueva season del LOL? ¿la has estrenado bien? sí a mí me está gustando mucho el problema de la nueva season del LOL es que está todo desbalanceado ese es el principal problema pero lo que son los cambios lo que son los ítems lo que son la nueva grieta lo que es el nuevo los gusanos los kevins todo eso a mí me está encantando creo que ha sido un acierto por parte de Riot el darle una vuelta de tuerca a toda la grieta y a todo League of Legends que siempre hemos estado como muy cerrados en lo mismo y yo creo que este año sí que ha cambiado bastante el LOL y eso también para la creación de contenido me parece que es increíble es un acierto de la hostia así que nada muy contento muy contento a mí me gusta mucho lo único que le falta a Riot pues es bueno matizar estos últimos cambios estos personajes que están demasiado desbalanceados estos ítems que también están fuera de lugar y en cuanto a esos ríos lo empiece a finiquitar yo creo que va a ser muchísimo más disfrutable y yo entiendo que como main jungla con todos los objetivos nuevos y todo tú sí que has notado un cambio abismal a la hora de jugar las partidas sí sí cambia todo o sea cambia el passing cambia los personajes bueno los personajes en mi caso sigo jugando team o jungla pero nada sí sí cambia todo absolutamente y tienes que tener el tema de los kevins por ejemplo el otro día hablé con el jungla de Z y yo tenía como muy cerrado la mentalidad de que había que hacerlo siempre él me comentó que no siempre hay que hacerlo no siempre es bueno tienes que hacer passing para hacerlos a veces pero cuando no hay que hacerlos pues no hay que hacerlos y los dejas y ya está porque a lo mejor el equipo ya ya es que hay una frase que corre ya hay una frase que corre por ahí los kevins pierden más partidas de las que ganan cuidado es que el problema de los kevins es que a veces a tu equipo no le sirve de nada es decir si no pegas un auto a la torre de que sirve ¿sabes? en plan no sirve de nada entonces eso y cuando tienes personajes en tu equipo como Tryndamere Sion Caitlyn Ziggs tal cosas que sí que asedian torres entonces los kevins están de locos pero si no tienes estos personajes y el rival tampoco a lo mejor es un campamento que no hay que priorizar tanto también es verdad que en sí mismos te dan experiencia te dan oro eso sí tampoco es terrible ¿sabes? sí yo a veces lo que hago es paso por ahí me hago uno y me piro no me hago todos porque me ha perezo y en cuanto al competitivo Dani tú estás en Z sí ayer empezó la Superliga tú viviste co-streaming ¿qué tal viviste el primer co-streaming de Superliga ayer? pues a ver muy contento por una parte porque joder jugamos contra Movistar Koi que es uno de los bueno de los mejores equipos según mucha gente tiene un roster muy fuerte y joder lo hicimos bastante bien la verdad fue una de las partidas más emocionantes ayer estuvimos hablando varios creadores también acerca de esa partida y joder dijeron que era fue la más interesante y tal estuvimos al nada lo típico Nexo ya semi abierto a punto de terminar tal nos matan y terminan ellos con el anciano o sea una partida muy muy épica y bastante contentos ¿no? al fin y al cabo todo el mundo piensa que Z va a quedar último o en el mejor de los casos penúltimo entonces dar esta pequeña sorpresa a pesar de perder y hacer una partida tan buena y tan interesante y tal yo estoy contento y por esa parte pero un poco triste evidentemente porque se nos fue de las manos al final y pequeños detalles hicieron que no nos pudiésemos llevar a esa victoria pero bueno contento la verdad veremos a ver qué tal hoy que también jugaremos a las 6 de la tarde creo que es y a ver si conseguimos hoy sí que sí sacar esa victoria esta semana que recordemos mi duke no puede jugar esta semana cosas sí correcto se sabe ya por qué esto le han dicho ya algo a mini duke mini duke si estás en el chat vino aquí vino aquí y nos dijo que él no tenía o sea que no le habían dado el motivo real no sé si aunque no lo puedas decir si al menos él lo sabe porque nos quedamos un poco con la duda de oye no puedes jugar pero no te decimos por qué a ver yo se lo he preguntado yo se lo he preguntado mil veces en persona y tal y él siempre me dice lo mismo yo evidentemente pues le creo pero él me dice que le han baneado por algo relacionado al lol pero que no sabe por qué ha preguntado a todo el mundo a la lvp a rio claro es que pues no hay noticias nuevas es que no yo no sé nada más y yo creo que él tampoco no creo que esté aquí ocultando algo a estas suturas ya intuyo que ahora ha sido tóxico no creo que haya hecho algo súper grave pero sí que alguna palabra se le habrá escapado por ahí y ya está yo es lo que intuyo y ya está y rio no le habrá dado los logs por lo que sea pero bueno sí yo creo que eso es lo que ha pasado de cara a lo que queda de Superliga Dani vas a seguir con el costuming con Z ¿cuál es tu predicción de cómo va a acabar Z en esta Superliga? pues a ver después sabes ¿cuál es el problema? que no he podido ver el nivel del resto de equipo yo estoy muy informado acerca de nuestro equipo porque los he visto mucho les estoy todo el rato mirando en las scrims que están jugando desde hace ya meses y la evolución está siendo increíble además hemos tenido ese escenario ese equipo donde estamos perdiendo muchísimas scrims pero muchísimas tenemos un win rate bastante bajo en scrims pero lo curioso de este equipo y yo he pasado por miles de equipos es que la filosofía y la mentalidad del equipo es súper positiva no había visto un equipo que lleve este tipo de derrotas tan bien evidentemente a nadie le gusta perder pero sí que es cierto que después de cada derrota todos los jugadores de una manera muy constructiva lidian muy bien con estas derrotas y lidian muy bien con el aprendizaje de todo esto y de mejorar como equipo entonces por esa parte también muy contento hoy han llegado y lo han hecho súper súper bien ayer perdón ayer jugaron y lo hicieron súper súper bien y yo espero que sigan en esa dinámica de seguir mejorando y tal en que me voy por las ramas en que en que posición veo a Z esta temporada hombre yo creo que media tabla tirando un poquito incluso más hacia arriba yo sé que lo veo top 1 van a ganar la Superliga lo veo jodidísimo vale no nos vamos a engañar hay equipazos con un pedazo de roster y jugadores súper reconocidos con muchísima experiencia yo no creo que quedemos top 1 ni top 2 incluso pero hombre yo creo que tabla media eso los chavales lo pueden hacer y tienen la capacidad para hacerlo sí 100% hombre viendo ayer la jornada yo ya no sé qué esperar la Superliga no sé si para bien o para mal pero ayer pues yo qué sé Z le planta cara a Movistar Koi Rambut le pega una paliza a Rebels Kase se estrena y le gana bien al Barça no sé yo un segundo un segundo antes de que entres comentan en el chat Dani que eres tan buen ninja que ni siquiera te vemos qué está pasando con el link de la cámara te he pasado la cámara me pongo a hablar me pongo a hablar y es que no puedo hacer dos cosas a la vez así que damos un segundo le podemos dar un segundo mientras tanto bueno no sé mientras tanto tú que has visto la Superliga ¿crees que Z tiene nivel para acabar en media tabla? más que que Z tenga nivel es que es un poco lo que decíamos antes o sea que aunque lo puedas poner octavo lo vimos también en los Power Rankings es que en tabla media quitando el top 3 es que puede pasar cualquier cosa me dices que queda ¿para ti quién es top 3? para mí top 3 por nombres es Heretics Koi y bueno es que estaba pensando en Kase pero tampoco me dio tan 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 buena sensación pero yo creo que sería algo así ¿no? más o menos yo creo que por nombres el top 2 yo creo que la gente todo el mundo pone claro o sea el top 2 la gente siempre ponía pero quitados esos equipos luego ese grupo de Rebel Rambo Zeta Guasones todos esos pueden cambiar muchísimo sí Rambo me sorprendió ayer me sorprendió bastante yo creo que fue la revelación ¿no? porque ya no solo es que jugó bien como Z sino que es que encima sacó la partida adelante para mí ayer hubo dos revelaciones de la Superliga que una fue Rambo y la otra fue vuestro support Dani hombre GG se llama creo que es había que ver las inhouses chicos si habéis visto las inhouses en las inhouses del Pau había cosas no no pero el chaval iba loco ¿qué te pareció la partida de FGG? ¿tú has visto que tiene más información ¿has visto más en las scrims? ¿es así de bueno? ¿o ayer tuvo el día de su vida? no no ese tío es es que no quiero decirlo porque lo dejó en el chiringo Dani te estuve viendo mufada criminal eh mufada criminal Dani el ojo ninja y cito literal de anoche FGG es el mejor jugador de Z FGG es el mejor jugador de Z y FGG es probablemente top 3 supports de toda la superliga y ese chaval tiene muchísima proyección de subir más o sea ese chaval no va a quedar aquí no va no ese tío va a evolucionar en dos años lo tiene creo que 20 años o 21 algo así no sé si 20 o 21 cuidado te recuerdo para mucha gente ya nada para mucha gente ya está peinando está peinando o sea no no coño mira recles si es bueno para adelante coño también es verdad que es una leyenda en Blitzcrank yo de lo que le vi creo que era también de sus mejores campeones habrá que verlo también con otras cositas evidentemente pero para mí sí que tiene muy buena pinta la verdad no no es muy bueno y Blitzcrank lo juega sí lo juega lo juega en solo Q también pero no es su main ¿sabes? en plan en las in-houses lo ha jugado de vez en cuando pero no es como no es que eso te peyes se lo han dejado y nadie lo sabe no no a ver el chaval juega de todo juega a Real juega a Thresh juega a Nautilus juega a Leona juega de todo literalmente pero Dani pero Dani cabrón juega de todo me has dicho todo campeones de engage no es por nada no a ver es un poco el meta no no una salita clásica se puede jugar también otra cosita bueno pero Renata Renata Smete no la has dicho por ejemplo sí yo yo su Renata no la he visto no sé si juega la verdad no sé si he tenido ¿cómo le gusta que ahora se mete el dedo en la llaga? sí me gusta me gusta bastante no no la verdad es que no le supos de de pil y tal yo no la he visto yo supongo que también lo jugará pero sí yo creo que se centra más en personajes pues de engage de buscar picks de dar vueltas por el mapa de bardo también bardo es una de sus especialidades también la juega un montón en solo Q entonces sí se centra un poco más en este tipo de picks es verdad si un meta cambia y de repente no volvemos a los ardents con Yanita con Lulu y con compañía pues a lo mejor también lo hace bien ahí ya no lo sé eso ya lo veremos cuando tienes alma de playmaker tienes alma de playmaker no te puedes jugar mira a Hailey y sabes lo que le pasa cuando se juega una lulu cuando tienes alma de playmaker te sale jugar playmaker te sale natural Dani hoy jugáis primer partido del día abrís un poco la jornada perdón contra Rambut que para mí fue ayer la mayor sorpresa la verdad de la jornada un partido que ya se ha visto en Superliga Segunda 500 veces sí cómo os veis en este Z contra Rambut porque vosotros ayer contra un equipo que todo el mundo lo pone top 2 estuvo cerca la cosa sí no no a ver desde luego yo creo que va a ser un partidazo creo que tanto Rambut como Z son dos equipos que son mucho mejores de lo que la gente los pintaba antes de que la Superliga comenzase entonces yo creo que se van a dar de hostias a ver Rambut realmente es yo creo que es Lebron en plan Lebron depende de cómo se haya despertado hoy yo me he despertado fatal he dormido muy mal yo probablemente si fuese Lebron te haría pero a lo mejor él se ha despertado se ha tomado tres aguacates no sé y va volando y estompea la partida y queda 30-0 con Evelyn y ya está entonces bueno va a depender un poco de eso también pero es un equipazo Rambut y yo creo que va a ser un partido muy chulo hemos jugado contra ellos en segunda sí pero claro los rosters son totalmente distintos en plan solo comparten el nombre del club y son otros jugadores prácticamente entonces bueno veremos a ver qué tal yo tengo muchas ganas de este partido lo que ayer mostró Lebron es un poco el Lebron que hemos visto todos estos años en Superliga quiero decir un jugador que cuando juegas para él le sigues el rollo recursos balones a él es un tío que te rinde y es un tío que te saca partidas coño que os recuerdo que Lebron está en una final de Superliga con el Betis vale vale que en ese equipo jugaba un touch espectra que otra cosa no pero cliquear lo hace bien pero el cabrón juega lo que pasa es que tiene partidas de cuando no va con él la partida como solo conoce una marcha tiene problemas lo que pasa es que ayer la partida es no suya de rambute entera de cara todo el rato y Lebron jugando por delante que parece como muy fácil decirlo pero no todo el mundo cuando tiene ventaja sabe estirar ese tipo de partidas y él sí que lo sabe hacer y creo que es su mayor punto fuerte es un tío que tiene la partida empieza 2-0 tiene el pick y dices va a acabar 8-0 y va a ganar la partida y es lo que te has dicho o sea no es fácil yo como jungla yo no compito evidentemente pero yo como jungla puedo valorar lo que hace Lebron en esas partidas sabes de decir hostia empiezo 3-0 y me la tengo que llevar a mis espaldas la partida entera de principio a fin y tengo que guiar a mi equipo para que me dejen ennobolear también la partida sabes porque no es solo él en plan ahí muteado haciendo kills y ya está o sea no tiene que liderar todo el equipo entonces sí Lebron claramente es la principal es la pieza principal del equipo de Rambut y habrá que frenarle habrá que pararle los pies efectivamente por último Dani ya una cosa más esta deportiva sí que hemos visto que Z el poquito tiempo que lleva están tirando muy 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 hacia un equipo zaragozano muy zaragozano vamos a ver eventos de Z en Zaragoza big win parties presenciales y cosas así o ¿estáis planeando algún evento de ese tipo? sí eventos estamos planeando o anunciados y oficiales ahora mismo no hay ninguno se están planeando detrás el otro día por ejemplo hicimos un evento que fue privado fue una especie de toma de contacto de hecho fue un evento curioso porque jugamos contra Rambut una partida allí en nosotros estábamos presenciales ellos estaban en sus casas pero sí jugamos allí una partida en uno no sé si puedo decir aquí sponsors pero bueno en uno de los sponsors de Z en un local muy chulo vino mucha gente vinieron 150 personas o algo así o sea sí y eso fue todo en Zaragoza haremos cositas ahora mismo no hay nada que yo sepa al menos no hay a corto plazo nada pero sí que se están organizando ya cositas así que sí 100% perfecto pues lo último que te voy a preguntar y ya abro mesa ¿qué tal ayer la vuelta del chiringo? ojo que debimos te íbamos por ahí yo nunca había ido en chiringo me lo pasé muy bien la verdad fue divertido todo el tema del tiltómetro al final fue muy divertido espero que se hagan más y yo me apuntaré a todos los que haya porque está guay y sobre todo intentaré ayer por ejemplo el problema que tuve es que no estuve en todos los partidos porque al estar descensible y tal pues no pude verlos en directo todos los estuve zapeando un poquito pero sí sí fue la hostia la verdad estuvo muy guay y estaré más veces en el chiringo pues ya abro mesa para todos mis compañeros tertulianos si queréis preguntarle cualquier cosa a Dani a mí una cosa que tenía también curiosidades porque claro dada la situación que hay con con Mini Duque nos preguntábamos aquí también hace unos días que esa situación cómo la gestionas a nivel de scrims porque claro tienes una primera semana que sabes que tienes que jugar con Arben pero al final el desarrollo de la temporada tampoco es muy largo y no sé hasta qué punto te compensa a lo mejor scrimiar con Arben en vez de jugar con Mini Duque a pesar de que no vaya a poder jugar las primeras semanas porque luego va a estar el resto de la temporada quiero saber un poco cómo se ha gestionado desde el club toda esa situación porque entiendo que es complicada también la decisión de con quién entrenar es una muy buena pregunta porque yo cuando a mí cuando se me planteó ese problema con Mini Duque yo fue lo primero que me pregunté dije tío cómo mierdas ahora entrenamos con un suplente y con Mini Duque también por todo lo que acabas de explicar vale se ha hecho de la siguiente manera la gran mayoría de partidas se han jugado con Mini Duque la gran mayoría te diría que el 90% 85% se han jugado con Mini Duque de los entrenos pero el suplente Arben ha estado en todos los entrenos vale ha jugado partidas ha jugado algún bloque pero está al tanto de cómo funciona el equipo los problemas que hay en el equipo la comunicación del equipo está prácticamente al tanto de todo y así es como se ha gestionado básicamente en plan yo creo que es una buena gestión ha sentido mucha diferencia de cuando jugaba uno a cuando a cuando jugaba el otro que el equipo empeorase o incluso mejorase dependiendo porque al final aunque tú entiendas bien cómo es el equipo y te puedas adaptar bien a lo que te están pidiendo que hagas o lo que te están pidiendo que juegues los dos jugadores no son iguales entonces alguno destacará más o alguno destacará menos según el spot en el que esté tú has notado mucha diferencia de los partidos que ha jugado Arben a los que a los que estaban jugando Miniduke mucha diferencia a ver yo creo que no tiene por qué ser de niveles puede ser también de diferencia en el playstyle en la forma en que juega el equipo o ese tipo de cosas a ver yo creo que al jugar más con Miniduke están más cómodos con Miniduke vale en todos los sentidos Miniduke también es un poquito más comunicativo que Arben pero la verdad es que Arben no lo hace mal o sea lo hace bastante bien ayer ese Azir que se sacó lo hizo súper bien sinceramente lo hizo francamente bien y como te he dicho en plan no han jugado tanto con Arben entonces yo creo que es obvio que juegan un poquito mejor con Miniduke tienen más sinergia y mejor comunicación y mejor playstyle con Miniduke lo de que el suplente de Z se sepa mejor y ejecutar mejor los combos con Azir que el Seiken en la ley a mí me tiene loco a ver yo empiezo de verdad no voy a ser yo el que defienda un francés pero me empieza a saber mal lo de Seiken porque aparte de que ya nadie le llama Seiken al menos yo en mi stream todo el mundo le llama Seiken a mí todo el mundo me escribe Seiken pero aparte de eso es como en cuanto ves una play que falla la Azir dices le ha poseído Seiken habrá aprendido de Seiken o sea me empieza a saber mal incluso personalmente es un jugador que encima me cae bien es como simpático de verdad es como pobre chaval la que le está cayendo pero bueno hostia durísimo ¿cómo os planteáis un poco el hecho de joder Arben ha hecho una buena primera partida a ver cómo juega hoy pero en el caso de que Arben salga de esta primera semana con una muy buena nota os plantearéis no te digo permanentemente pero que habría la posibilidad de a lo mejor la semana que viene verle o la idea es que la semana que viene independientemente del resultado juegue Miniduke vamos a dejar que Miniduke se estrene primero y luego miramos porque a ver si imagínate vale hoy Arben lo hace de puta madre acaba 10-0 con Azir otra vez y tal no es como nada Miniduke espérate mejor quédate en el banquillo vamos a seguir con Arben vamos a dejar que Miniduke juegue con Azir y con Azir encima el Muñiz y después de lo que le pasó en Guasones el año pasado a Miniduke yo creo que de esta lo retiráis si le pasa eso no puedo más con eso él dice que se va al Ikea ya si pasa esto sí 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 hostia madre de cristo bueno bueno caritas eh si el equipo está jugando mejor con Miniduke me gusta quiero verlo porque si peleo con con Movistar Koi ¿tú crees que te ha sorprendido el nivel de Superliga? para mal o sea entiendo que para bien no es muy difícil que te sorprenda para bien pero te ha sorprendido para mal el nivel de Superliga en general a ver el problema tío es que te puedo contestar cualquier cosa pero es que la realidad es que no lo sé porque yo solo zapeé las primeras partidas ¿sabes? las estuve zapeando mientras estaba yo en stream entonces hoy voy a hacer el esfuerzo de intentar verlas más porque tampoco poder enseñarlas en mi extensible es un poco movida eso es más jodido sí claro claro es un poco jodido pero hoy las hoy las intentaré tenerlas un poco más al día pero no lo sé se me acaba de caer el colchón ¿sí? ¿verdad? me quedas tú rayado también sin comentarios bueno cosas que pasan no lo sé el nivel de Superliga no lo tengo claro no lo tengo claro en el partido de Koi la verdad es que vi cosas muy buenas de Koi contra la Z vi cosas muy buenas y también cosas que dije joder en plan vaya tela en plan están troleando entonces no lo sé no lo tengo claro ¿te esperabas un poco digamos tardar un poco más estar a la par que los otros equipos o crees que aunque traigáis gente de segunda que tenía buen nombre en segunda pero evidentemente quizá a lo mejor tampoco eran los mejores y a lo mejor de los mejores en algunas de sus posiciones pero ¿esperabais rendir así al menos desde el primer día o crees que es una cosa que todavía falta por estabilizar porque es el primer día? sinceramente con la de partidas que hemos jugado en screens hemos jugado una cantidad yo vamos yo he estado en equipos pero este equipo ha jugado muchísimo o sea ha jugado más es que factor K podemos confirmar pero de lejos pero de lejos están todos los días haciendo bloques de 8 partidas 9 partidas fines de semana también en vacaciones en navidad o sea es una locura lo comprometido que está el equipo con este proyecto y lo que quieren trabajar y lo que quieren mejorar y son conscientes de que pierden mucho en screens de que hay que trabajar son conscientes de que no juegan perfecto y la verdad es que por parte de mi equipo joder yo creo que que estaban bastante preparados la verdad para estas primeras jornadas evidentemente todavía sigue mucho hay mucho que mejorar todavía pero yo creo que al menos Zeta está muy preparado para esta Superliga para este inicio de Superliga perfecto oye hablando se ha mencionado Factor K si habrá algún comeback en algún momento Factor K o ha muerto o lo enterramos definitivamente Dani puedes ser sincero con nosotros nos puedes hacer daño está bien es que a ver a mí me da pena decirte si lo enteramos porque yo le doy cariño a Factor K y yo peleé por Factor K para que volviese pero esto es un proyecto de 5 personas al fin y al cabo 6 con Pochi y está complicada la cosa no quiero decirte que lo enterramos porque me encantaría revivirlo y a lo mejor si varios integrantes más quieren revivirlo pues lo intentamos pero te voy a decir que está jodida la cosa está bastante jodida está fea pinta feo pinta feo es duro es duro ahora que había encontrado un equipo que le quería madre de dios que calvario no todos podremos decir creo que esta llamada sí pero podremos decir que al menos vimos a Factor K ganar un match en el palo blaugrana no se puede decir todos los días histórico fue histórico la experiencia estuvo chulísima además la gente estaba subidísima en el carro de esa partida Dani pues poco más ya que comentar a las 6 tienes el co-streaming sí así que correcto de hecho aquí tenemos también a Toad que también tiene el co-streaming vamos a aprovechar que va justo después de ti ah perfecto genial correcto correcto sí ¿no? sí ¿no? a las 7 ¿no? tú tienes guasones diría que sí yo estaré ahí bueno es un partido de más justo y duro ¿no? de esos de la verdad celebraremos las kills eso es un partido que es curioso para ti hoy la verdad que sí además desde aquí claro o sea van a estar ahí entiendo ¿no? tú Toad desde la casa de Movistar Koi vas a tener el lapsus vas a tener el lapsus que tuvo Yuste con el Giants Heretics o no te va a pasar eso yo creo que no vale vale espero que no yo creo que no porque suelo estar concentrado ¿no chicos? me mantengo ahí focus o sea eso te pasa si te distraes un poco bueno no le pasó a Quentin le pasó a Quentin también le pasó a Quentin le pasó a Quentin ayer efectivamente y ayer a Quentin le pasó es como una maldición ¿no? de ir guajado ¿cómo? ¿qué le pasó? ayer ayer Quentin celebró celebró una kill de Zeta ¿no? es verdad la primera sangre la primera sangre de Zeta vamos bien no no bien no tal cual hay que buscar ese clip chicos hay que buscar ese clip hostia guajada histórica de don Alejandro Cotrina madre de Dios nada es que nos levantamos trabajamos demasiado ¿cuándo toca fiesta ya a los esports? que no me acuerdo ¿cuándo? sois autónomos tenéis fiesta todos los días callaros un rato por último lo que me acaba de decir Vastra me lo tomo como un insulto para tener que hacer la promo lo de que la gente ya domine ya llame a eso hacer un yuste me parece Quentin se hizo un yuste para tener que hacer la promo es por Maniaker a las 7 le hace un poco de contraprogramación Quentin a todas en el costreaming de Ibai y a las 10 costreaming de Barça con Backstrike correcto con Iker y con Chichauchas y un servidor como curramos es espectacular vamos a ver a Quentin marcándose un yuste antes de despedirnos de Dani vamos a ver a Quentin marcándose un yuste que es lo mejor ¿ah sí? ¿lo tenemos? lo tenemos lo tenemos sí, sí, sí hostia, dale por lo que quiero ver a ver, a ver a ver a ver de Superliga la verdad ¡Oi va! ¡Oi va! ¡Oi va! ¡Qué bueno no! ¡Qué bueno no! ¿Cómo que qué bueno? Cuenta que nosotros somos otro equipo que sí, que sí calla de Superliga la verdad ¡Oi va! ¡Oi va! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué bueno no! ¡Qué bueno no! ¡Qué bueno! Cuenta que nosotros tenemos que decir que es una cosa que tiene que aguantarse el reírse la verdad que esísima gracia y voy a hablar como que bueno ¿Cómo que bueno cabrón? Es una cosa rara que le pasa a Quentin porque a Quentin pasa cosas está Superfocus y es un tío que ve como la jugada muchas veces la ve muy clara porque por ejemplo yo me acuerdo cuando la penta de Supa este finde y va y Reven está ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Tal! Y Quentin es el primero que dice ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¿Sabes? Él ve la jugada siempre o sea es raro que le pase esto No sé Si me lo ha visto pero muy temprano Quentin A mí eso me pasó en un partido de Valoran me invitaron a un costream de Valoran y me pasó exactamente lo mismo vamos aniquilaron a nuestro equipo ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! Y mi compañero diciendo Los demás perdonan Bro, bro, bro corta, corta Yo estoy seguro que a Quentin le pasó la de confundir el lado pensaron que eran el otro lado y le pasó eso No se tiene que celebrar por si acaso las cosas no se celebran hasta que es en plan la celebro segundo que yo vea que lo celebra alguien primero y luego ya celebro yo aquí estoicismo hasta que se fuese lo contrario Muchas gracias Dani por venir Gracias a vosotros Suerte con el Excesible Suerte con el Crestriving en nada a las 6 y bueno suerte a Z en su temporada de Superliga Un aplauso para Dani Gracias Un aplauso Gracias Grande Mucha suerte hoy Nos vemos chicos Chao 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 Vale Gente Es un momento tan bueno como cualquier otro para recordaros que os podéis suscribir al canal Os estoy mirando Qué agresivo Me acaba de pegar un susto el puto Jordi y no tiene ningún tipo de sentido Qué agresivo Vale Ya me suscribo No me pegues coño Ya me suscribo Estamos igual que antes Es decir Ha habido mucha gente que se ha suscrito pero estamos igual de subs Así que hay mucho caduker ¿Pero por qué? Porque ha habido mucho caduker chicos Ha habido mucho caduker No puede ser que se suscriba la gente y baja Mucho caduker Que la peña le caduca y no renueva Hay que ser renuever Me ibas a escribir preferida tarjeta de desisto No me ibas a escribir Por favor Gente Os podéis suscribir Recordad Puede que seáis cadukers Puede que os haya caducado el Twitch Prime y os vais a comer un anuncio y vais a decir ¿Por qué tengo un anuncio? Justo ahora Aquí van a hablar del tema que yo quería justo ahora que iban a hablar de más Lions Coy Voy a comer un anuncio Bueno Porque eres caduker Recordad que os podéis suscribir Que a lo mejor se os ha sacado el Twitch Prime Podéis regalar subs si sois gente multimillonaria que por estadística alguno tiene que haber Yo no Adinerados Está petado de adinerados este chat Está petadísimo Cuando tenga 10k viendo la LCS vale va No puede Por ejemplo No pues ya puede No puede regalar este fin No este fin de semana ya puedes ir regalando El mayor rascador de esta sala y dice que no Voy a decir Enfric tenía el otro día 10k con la LCK No he visto ninguna puta subregalada de Enfric Es verdad ¿Cómo? Es verdad Esto es una verdad como un templo El de los 10k en la LCK Tengo más subregalados Tengo más subregalados en este canal que tú A ver Vale No no Regalar Tienes mucha más pasta que yo también te digo No 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 Por cada 3 suscripciones que regala Jordi yo regalo una extra Esa es mi oferta Esa es mi oferta Balón en el tejado de Jordi Un saludo Por cada 3 que regala Jordi yo regalo una extra Jordi ¿Cuántas subs has regalado tú en el último mes? No lo sé Tú no eres pobre porque tú cobras de este nuestro canal No puedes ser pobre Pero se puede ver de alguna forma eso Pregunto en serio No lo sé No lo sé Hostia pues Qué manera Qué manera de hacer en plan No no Si es que Yo creo que regalado Lo que pasa es que no me acuerdo Entonces estoy ahí como Tengo las unas Jordi catalán Tres subs Enfric Te toca ¡Vamos! ¡Vamos! Qué calvario tío Enfric cumple O sea Suponía que llamándose Jordi sería de catalán y no ¡Apagar! No Te tocó el valenciano Hostia de verdad Joder Bueno Dice Quilloto Me la devuelven esta tarde Me la devuelven esta tarde en el canal Os quiero ver ahí regalando subs en mí Quilloto Suscríbete a tu perro Quilloto Que Quilloto que es como como multimillonario no se suscribe No 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 es que no se suscriba Es que pide que se la regalen No no Pero que literalmente tiene el 47% de las acciones de Team Liquid y no se suscribe Hostia Un segundo Un segundo Que han sacado los datos En este mes Jordi ha regalado 12 subs y Enfreak 9 ¡Ay, ay, ay! No, no, no Ese dato es totalmente inventado porque yo no he regalado 9 ni de coña Pues a la mujer es en toda la historia No sé si es en toda la historia 12 yo y tú 9 Jeff Hardy Jeff Hardy Jeff Hardy no Jeff Hardy no Bueno, ¿cuántas ha regalado Backstrike? Si he regalado una me sorprendería No, no Empezaré a pasar vergüenza cuando sea el que menos ha regalado de aquí y Toa tiene 6 millones en joyitas y me gustaría ver cuántos he regalado Tiene 6 millones de euros en patrimonio de joyitas Yo por qué pillo si estoy contigo de con Jordi Si regalo sub dejo de poder comprar joyitas ¿Tú qué crees? No, no, no Y luego el catalán soy yo Toa nos de Soria Pero si pardas de ello Si pardas de ello Si ayer pardabas de que Salió que en Soria se ahorraba más que en Cataluña chaval Son líderes ¡Mamá! No, no Es que Toa Me acuerdo que salió un documental Top 1 de gasto era Cádiz y de ahorro era Soria Que sigan hablando No, no Probablemente Toa tiene 14 hectáreas de terreno por ahí en Soria Y no le estamos sacando aquí ninguno partido Tampoco valdría nada Tampoco valdría nada No, pero déjame que vaya ahí a plantar unas patatas o unas coliflores o algo Que al menos no se lo compra Toa De hecho ayer había un huerto pero porque nos lo dejaba el señor Esteban que no lo usaba ese pero no era ni siquiera nuestro el huerto Que entre entre que no valen mucho y Toa que es adinerado no se compra un terreno para no gastar ¿Tú crees que si yo fuera adinerado vendría con la camiseta que me de dignitas aquí que no es ni la del equipo Siempre humilde Toa la fachada por fuera humilde claro Claro Tú no has visto Míralo No hay nada más No hay nada más típico No hay nada más típico de los ricos que lo mucho que intentan esforzarse lo mucho que se esfuerzan los ricos en todos los sentidos especialmente la ropa en intentar aparentar que tienen menos El típico rico voy a ponerme así cuatro trapos aunque sean de la marquísima Viene siendo al revés pero que aparezca así como de dejado No, pero como va a ser lo de dignitas pobres si es el narco barco ahí se mueve más pasta que en cualquier otro sitio ¿Puedo pasar que vengan los catalanes a robar setas a Soria? Eso lo doy por hecho que va a ocurrir ¡Gracias! Lo de que quieran quitarnos lo de que quieran quitarnos el título de la provincia española que más ahorra eso ya me jodería mucho más En plan la competición de Enfri y yo a ver quién había regalado más que son 12 y 9 la verdad que triste viendo que Sior XT ha regalado 116 subs en este canal ¡Qué barbaridad! Es un crack Es un crack Ya, ya pero bueno es increíble pero quiero decirte yo he regalado 9 y lo que he dado en salud eso no se contabiliza en subs ni de coña la salud que yo me he dejado los últimos 4 años en los esports eso no sé cuántos subs son pero son unas cuantas no me jodas Jordi Enfri te ha atongado dijo que una más que tú 3 más 1 no es 1 ¡No, no, 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 no sé quién ha sido el fumado que ha dicho eso pero de verdad no, no, vuelvo al colegio a estudiar con presión lectora dije que yo regalaba 1 por cada 3 que regalaba Jordi ahora no, 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 no me la cueles no me la cueles no, no, no se la vas a calar a un catalán con el dinero sí, hombre vamos a daros una última razón para suscribiros al canal y es que cada semana estamos sorteando la camiseta del equipo de esports que queráis siempre y cuando llegue a vuestra casa Malayos Koi Eretix Giant X G2 T1 con Recles en la espalda Dipluskia con Sana en la espalda lo que queráis sí, esa la voy a tener yo en dos semanas supongo llegará la de Fanatic por ejemplo la de Dimegio lo intentaremos tampoco podemos pedir más me voy a pillar la de Peña y Min tenemos apalabrada con Necrocero la de BCN Squad vamos al de Calón y la pillamos la que queráis me voy a pillar la de los zorritos que es como la de Dignitas pero versión mejorada los mismos colores podéis pillaros una de Dignitas podéis pillaros una de Dignitas una del brujo la de Guasso esta se puede hacer fácil es negra con un pintado ahí la puedes hacer con un rotulador si quieres vi ayer que la de Guasones gustó mucho la de Guasones por ejemplo la podéis tener también claro pero ya lo dijo Manute temporal calma habrá una mejor calma la que te la gana de hecho humildes de hecho que nos va a enseñar Carasu las camisetas de la LPL nos quiere vender su no, no, no yo lo que quiero decir es que en la LPL somos muy eficientes porque mirad la de Weibo y la de Top Esports son iguales si pedís una de la LPL una te vale por tres equipos tío ahí está es igual no, no, no pero en serio esto es de ser sinvergüenza esto es Weibo ¿vale? esto es Top Esports pero la segunda de Weibo mola porque es Betis ¿no? es Sprite el meme ahora es que son de Sprite tío míralos lo de tener camiseta yo solo quiero decir que lo de tener camiseta de en casa de jugar en casa y jugar fuera eso ya lo hizo el año pasado la LCK lo cual yo banco muchísimo pero aparte de la de Weibo que sí que la de la Weibo sí que la banco la mayoría de jugar en casa y fuera lo único que han hecho es un repintado triste ni cambio de diseño ni un estilo diferente es literalmente la misma camiseta con el mismo patrón el mismo diseño exactamente todo igual simplemente que una es blanca y la otra es roja porque es gente que va que va a lo sencillo y a lo eficiente o sea tú tienes que tener un color que te diferencie limba roja ya está ¿para qué te vas a complicar la vida? la otra morada se ve que es un color distinto pues ya está coño ¿qué te vas a complicar? es que de verdad estamos aquí pidiendo cosas ah vale vale que quieren humildes vale vale que lo que quieren hacer es que se note que son chinos vale pues que en vez de la no 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 vale vale que no que no que no pasa nada que en vez de patrocinarles adidas que ponga adidos y tres rayas en vez de cuatro ya está stop paramos paramos que le hace una raya de masa al tigre vamos a pasar recuerda recuerda antes de que se le olvide a la gente de donde es tu novia de donde es de donde es mi novia es nacida y criada en Pekín ah por eso lo puede decir chicos puedo decir esta racistada histórica y me la pela que pasa vamos a pasar el siguiente tema porque me hace mucha gracia que es un tema muy de Enfric después de la barbaridad que acaba de decir así que me parece perfecto es un tema muy de Enfric por fin las racistadas venga gente ha habido una pequeñita entre comillas pequeñita liada con la LCK ¿qué ha pasado con la LCK? pequeñita que se soluciona nada ya igual que a hostias que aprendan de niña que digan que no juegan coño y que ya está que les quiten un par de equipos y a disfrutar que verdad el que se queje fuera que no quieres estar pues fuera ya está ¿qué ha pasado con la LCK? los 10 equipos que componen la Liga de Franquicias de la LCK han llegado a un consenso y han solicitado cambios a la LCK para la sostenibilidad durante los próximos 3 años ¿a qué vienen estos cambios? ¿a qué viene el pedir esto? viene de que creen que hay problemas estructurales en la LCK que hay problemas de financiación en la LCK que hay problemas en cuanto a diferencias significativas o sea que no han visto diferencias significativas en la dirección del cambio que la LCK les prometió hace unos años no han visto que eso se cumpla a día de hoy y han hecho un comunicado larguísimo que tenéis en Twitter podemos pasar el tweet por el chat y lo creo que lo más lo más importante es han solicitado unas cosas muy específicas que es uno ampliar la inversión en personal dedicado a la LCK y compartir el derecho de confianza del comisionado dos mejora de la estructura empresarial de la Liga incluida la distribución de ventas que es uno de los problemas de los que más han quejado la distribución de ventas en la LCK tres resolver el problema del número de partidos de la LCK por año que es significativamente menor que el de otros deportes profesionales cuatro resolver problemas funcionales del juego para mejorar el entorno de entrenamiento cinco planificación y ejecución de un modelo de negocio escalable vinculado a la IP del LOL y también uno de los temas por los que más han quejado es que dicen que la financiación de la LCK está repartida por debajo de una forma más injusta que el de las otras ligas mayores se están marcando un río tens roba sí un poco río tens roba y un poco a ver en parte en parte sí en freak comentanos un poco a ver este tema o sea todo este tema surge de un poquito el plan lo que se lo que se prometió cuando la creación de las franquicias se prometieron ciertas cosas y se presentó cierto modelo de negocio por parte de Riot de cara a afrontar los siguientes años que han sido los siguientes tres años y al parecer eso según lo que dicen en el comunicado eso no se ha cumplido que había un prospecto y demás que se insistió a los equipos en que tenían que aumentar el gasto y que tenían que muchas veces bueno de hecho se subió muchas veces los sueldos para mantener a las grandes estrellas de la LCK que se quedaran en la LCK y no se fueran a otras regiones como había pasado anteriormente como China o como y eso es a lo que se les instó de las cosas van a ir mucho mejor va a haber mucho crecimiento tal no se que inviertan inviertan en su propio equipo inviertan en los jugadores aunque incrementen el gasto para mantener a la Liga en el máximo nivel porque va a haber un gran crecimiento y demás bien la realidad es que el crecimiento a nivel de viewership a nivel de expectativa de la Liga como tal ha crecido la LCK ha seguido creciendo ha crecido bastante pero no ha crecido o al menos esto lo que ellos se quejan que no ha crecido a nivel de económicamente de lo que reciben los equipos es decir los equipos se quejan de hemos aumentado el gasto hemos hecho lo que tú nos estabas pidiendo para que la Liga mantuviese el nivel que tú querías claro y eso tú igual si lo estás viendo pero yo no lo estoy viendo sabes en plan no estamos ganando más dinero de hecho estamos perdiendo más entonces ellos se quejan de que realmente el Riot está o sea está recibiendo un crecimiento dentro de la Liga pero este crecimiento dentro de la Liga Riot no lo aprovecha para convertirlo en un crecimiento a nivel monetario y mucho menos además de lo que también se quejan de que eso se reparta entre los equipos que se supone que son los que se han arriesgado en hacer ese gasto extra digamos tirándose al vacío que no es algo que digamos dependiese 100% de ellos que fuese hasta tener un retorno si necesitas del publisher en este caso de Riot para poder acceder a ciertas cosas entonces entre eso y el hecho de que da esa sensación de que Riot no está invirtiendo más en la LCK sino que los equipos están invirtiendo en la LCK pero la propia Riot que es como la dueña de la LCK no invierte en ella y que cada vez pasan más cosas de gente con talento trabajando en la LCK de broadcasting o de donde sea se va a otros sitios a otros deportes a otras ligas tal no sé qué o sea ese tipo de cosas y que no se invierte en tener una mejor estructura de empresa que dicen que la estructura de empresa que es muy pobre no es suficientemente grande no está bien estructurada o sea es en plan los equipos dicen gastamos mucho dinero para invertir en esta liga y lo que tú me estás dando de estructura de la liga o sea lo que tú me estás dando para trabajar es pobre es cutre lo que piden en resumen es que Riot meta más pasta en producción y en gestión de lo que es la liga que invierten en consenso lo que invierten ellos a lo que se les pidió a ellos me interesa también la parte que yo creo que eso es global no solo de la LCK sobre todo de los sistemas de entrenamiento porque se habla muchas veces que en China las herramientas que tienen para entrenar de práctica y tal también son diferentes menciona también que eso lo hemos vivido aquí hace muy poco de si un día no funciona el TR te jodes y no puedes entrenar ese tipo de cosas que entienden que no han mejorado con el paso de los años porque yo los problemas del TR cuánto tiempo los íbamos viendo años y años de que todas las temporadas hay varios días que sabes que no vas a poder entrenar porque no funciona ese tipo de cosas y ya ni entrenar el año pasado que yo recuerde durante casi un par de semanas seguidas luego se arregló un poco más durante todas las semanas en la LEC casi todos los partidos tenían draft draft reset del TR draft otra vez y empezar la partida nada y no hay seguimos y sabe Dios cuánto seguiremos sin herramienta de práctica que es algo muy raro que no haya teniendo en cuenta que el competitivo del LoL es el el esport más grande del mundo y aún así no tiene ningún tipo de herramienta de práctica hasta hace poco tenía de hecho un tutorial para el propio juego que era muy deficiente entonces en ese tipo de cosas parece que Río no tienen demasiada intención de invertir pero por lo que parece se les dijo que sí o sea por parte de Río se les dijo que sí que ya había una cierta intención de invertir cuando entraron en el tema del franquiciado y parece que unos años después todo quedó más o menos recortes recortes los problemas este tipo de cosas ese tipo de cosas normalmente son cosas que se discutirían en privado entiendo que ha habido varios reuniones que igual se llegó a hacer los acuerdos para mí la clave es esa el hecho de que haya salido en público es que han petado han dicho que hasta aquí T1 ha sido el único equipo que ha dicho que no quería que esto saliera al público así que entiendo que el resto de equipos sí que querían que esto saliera al público para que la gente se enterara de lo que pasó o no se han querido pronunciar yo también estoy esperando a que a que Ashley Khan haga un o sea que lo traduzca todo sí que lo traduzca todo tal cual porque a veces se pierden los tipos de comunicados el comunicado salió en coreano de traducción en traducción en traducción se acaban perdiendo ciertas cosas entonces yo no me fío en plan 100% de lo que de momento nos ha llegado por eso prefiero hablar sobre un tema general porque es eso a veces se pierden cosas en la traducción o se acaban traduciendo cosas mal no sería la primera vez que pasa eso especialmente cuando traduces del chino o del coreano entonces aún me quiero esperar un poquito a pronunciarme ya en twitter públicamente explicarle a la gente bien en algún streaming o algo todo el tema pero sí que parece eso que los equipos han invertido mucho y no están viendo que la LCK desde la LCK se esté invirtiendo en este caso de Riot que es la que lo lleva no se está invirtiendo acorde a lo que se les vendió y lo que ellos demandan es que sí que se haga la inversión acorde porque al final ellos han hecho lo que se les pidió por parte de Riot pero no parece que Riot haya hecho lo que ellos mismos dijeron que harían se les pidió una historia a los equipos para que invirtieran más los equipos lo hicieron y la historia esa no parece que haya acabado de ser cierta y algo van a tener que hacer porque al final la LCK es una de las ligas más importantes del League of Legends sino la que más entonces ya veremos yo entiendo que China tenga ciertas preferencias como es lógico pero a nivel global la no a nivel global es la LCK quieras que no porque además China no está invirtiendo en crecer fuera de China al revés no está invirtiendo en crecer dentro claro yo entiendo que yo entiendo que ellos se se automejoran la liga ellos mismos digamos y que al ser Tencent la la que corta y pincha ahí tienen manga ancha para hacer los cambios que ellos quieran pero el problema es eso que la LCK no se le está dejando o al menos yo estoy de acuerdo en que probablemente sea así que no se le está dejando monetizar como tal yo creo por ejemplo el CEO de Arnold el CEO de G&G ha habido varias veces ha hablado de esto públicamente de que desde el publisher se debería dar más opciones a los equipos para poder ser capaces de monetizar y ser sostenibles y es lo que están pidiendo escucha a CEOs de toda la liga se escucha a CEOs de Superliga casi todas esas cosas que lo hemos dicho más veces tiene limitación de que no puedes hacerlas por el juego o sea tú en el LoL por el código del juego no puedes hacer cosas que le valoran sí rollo pues las skins que tienen valoran que se hacen relativamente fácil se hablaba de ideas rollo mira si yo veo una partida de el ejemplo que hemos puesto G&G y veo que está paid jugándose la skin de Aphelios no sé qué ¿por qué desde el propio cliente no la puedo ver comprar la skin a lo mejor con un descuento y que un porcentaje le vaya al equipo ese tipo de cosas o sea ideas de monetización hay miles que molarían y que incluso a la propia Riot yo creo que le ayudarían a ganar más dinero pero que por limitación del propio juego no se pueden hacer y Arnold es súper vocal con eso prácticamente siempre siendo la gran diferencia que veo que tiene una visión como muy de este tipo de conceptos mucho más americana es un empresario es un empresario americano de toda vida con la filosofía americano sí claro claro además pues tende negocios entiendo también en Estados Unidos y tal y en lo que dice mucho y creo que comparten esa mentalidad muchos equipos de la LCK y es la principal diferencia que hay con la LPL es que ellos querían hacer esa expansión global o sea el propio Arnold decía oye molaría tener aquí un equipo de Japón directamente y que esta liga también se viera íntegramente como liga principal al de Japón a él por ejemplo yo creo que lo del Valoran sí le muera un poco más el cómo está montado ahí por cierto que dicen en el chat que tiran el inven de que como T1 sí es rentable y que por eso los otros nueve equipos han firmado comunicado y no te voy a decir T1 dentro de que es el club no es rentable pierde dinero o sea es un inven tirado porque Pepito Grillo te lo contó es un inven como un castillo si T1 pierde pasta obviamente T1 tiene muchos más ingresos pero también tiene mucho más gastos hombre por supuesto por ganar más pasta no significa que por supuestísimo normalmente cuanto más ingresas más fácil es hacer las cuentas para salir a como mínimo equilibrio pero joder si tienes que pagar los contratos que tienen que pagar ellos las instalaciones demás y más este año que has tenido que subir a la peña si este año yo no puedo claro yo no puedo hablar evidentemente por T1 ni por Joe March pero yo estoy bastante convencido de que ellos están de acuerdo con con el hecho de que se tienen que hacer las cosas diferentes en la LCK y de dar más herramientas para mejorar la monetización para los equipos y para hacer más sostenible a los equipos simplemente que pues cada club cada club tiene su manera de afrontar ese tipo de cosas y como creen ellos que va a ser más fácil porque tú lo que quieres es conseguir el objetivo y tendrás tu idea de cómo se consigue el objetivo lo más rápido posible o cuál es la forma más viable de que no se te rompa el acuerdo que no se te rompa las negociaciones y ese tipo de cosas unos equipos han optado por ejercer esa medida de presión hacerlo público evidentemente simplemente es una medida de presión para que se hable de esto evidentemente en ese tú ves el comunicado mientras Riot no saque ningún comunicado ningún contracomunicado al respecto la versión que tienes es lo de los equipos y automáticamente en esa versión evidentemente Riot queda como el malo y los equipos quedan como los buenos y es una manera de ejercer presión social para que se hable de esto y la gente se queje plan Riot ¿qué estás haciendo? ¿qué es esta mierda? no sé qué para ver si les aprietan un poquito más porque llevan un tiempo negociando y ven que la cosa no cambia ya está no tiene más historia esto no es que se haya hecho público ahora porque ha petado o algo así porque es una nueva medida de presión por parte de una de las partes que está negociando a ver yo sí que creo que hay una cosa que está directamente relacionada y es que parece que todo lo que sea streamear LCK en China está peligrando bastante porque hubo la ley anticorea no, no es por la ley anticorea es por una ley lo de Genji efectivamente para que no lo sepan hombre, el Genji Incident el Genji Incident Genji tuvo un patrocinio de una Sias Gamer y en eso el evento para presentar ese patrocinio se hizo en Taiwán cometieron el error de decir el error en el sentido económico no me meto aquí en la parte ideológica de nadie pero dijeron que Taiwán era un país en vez de una región de China y entonces China dijo bueno vamos a tener cositas con la LCK a Genji no se le puede costreamear en China por lo que he leído y la LCK se está mirando a ver sí sí técnicamente es decir la idea de pues como han dicho esto les vamos a hacer boicot a Genji yo la podría entre comillas llegar a entender que no compartir pero la puede llegar desde su punto de vista pero es que parece que la medida que están tomando en China es ¿ves este coreano que antes salía ves este coreano que salía 10 segundos en pantalla que salga 2 ahí está sí de hecho se está dejando de enfocar este planito este planito de Shun de 3 segundos para que en los otros 2 salga Ruler que sean 7 para Shun exacto bueno son como son o sea o sea son muy proteccionistas entonces pues ese tipo de cosas no les acaban de sentar bien con esto terminamos ¿sabes? realmente es así pero bueno veremos como escala o sea esto va para el arco que la gente o sea hay gente que me ha escrito diciendo pero ves peligrar la LCK gente la LCK no va a desaparecer se están negociando diferentes condiciones diferentes formas de afrontar los próximos años de cómo van a hacer las cosas de hecho la LCK ha estado en un estado peor y ha su vivido tranquilo si pueden hacer esto los clubes es porque se ve una situación de poder se ve en una situación en la que pueden conseguir algo a ver si tú estás en la mierda y necesitas que entre comillas Riot te salve pues no tiras este órdago cuando te la juegas por así decirlo de esta manera a quedar mal con Riot es porque tienes que una mínima situación de poder tienes exacto que de hecho a los DNA les salió bastante mal pero no fueron los clubes como tal fueron los jugadores y palmaron y yo de hecho entiendo que T1 se haya desmarcado del me parece lógico que T1 se haya desmarcado del comunicado más que nada porque tienen o sea ellos tienen por sí mismos su propia posición de poder contra la propia LCK y contra los demás y contra el resto de clubes entonces es una decisión política al final ellos tienen que o sea sí es diferente no es tanto como nos juntamos y tal T1 es como que tiene su propio peso más allá más teniendo a Faker es diferente y entonces ellos tendrán su propia visión que evidentemente será diferente de los demás equipos que tienen un rol diferente dentro de la negociación tendrán su propia visión entonces probablemente dice bueno yo me desmarco de esto ya me sumaré si creo que en un futuro me tengo que sumar según como lo vea pero de momento ellos son los que menos riesgo quieren meter en esto porque también es de los que más tienen que perder en ese sentido bueno y lo han dicho en el chat ya no es solamente lo que hemos mencionado de China que también está el tema de Twitch yéndose de Corea o sea quiero decir hay muchos factores que hacen que los equipos en Corea pues ahora se tengan que mover más que nunca y yo creo que por eso está petando que no es o sea lleva desde 2020 esta situación no es casualidad que haya salido cuatro años después citan cosas de todos estos años ya veremos cómo se soluciona el tema ya veremos cómo avanza os informaremos conforme vayan saliendo cosas vamos a cambiar a el siguiente temita y es que gente os noto a todos muy hypeados por la LEC y hoy ha salido el primer mic check de la LEC creo que hay algún creo que hay algún momentito hay algún momentito es histórico cabrón este mic check que apetece verlo y coño creo que lo vamos a ver vamos a ver el mic check en directo creo que hoy en teoría sale el de Mad Lions el de Mad Lions o sea el suyo que va a ser banger evidentemente pero el de la LEC es goce vamos a ver el de la LEC entero que son seis minutitos aquí todos juntos en familia porque es el mic check histórico el primer mic check de Mad Lions y por supuesto también está Flaked está Oscar Inín está Razork está el Gax o sea es un mic check con muchísimos españoles es el mic check con los españoles que hemos tenido desde 2015 a lo mejor posiblemente así que creo que es una excusa perfecta para poder verlo aquí en familia así que chúfale caras que es el un ñ tú sabes lo que es � сегодня barato casual día no no pero ha 2 4 r 과 m و 5 k 2 DE en España. Wow. That side is weaker. Thank you. Guys, I can't go that deep. Look, I got it. I'm dipping, I'm dipping. On me, on me, on me, on me. Fine, just end now, okay? Oh, dig in there? Yeah, dig in there. Shake your key, dog. Hello, 1, 2, 3, what's up? Okay, put your mic good. Your mic is docked. Okay, is it better now? 1, 2, 3. You guys are really bad at putting your mic. Look at how much swag you have. Hello. Risma, you went already, right? I'm fine. Oh no. Let's go, guys. Go, go, go. Hashtag. Woohoo! Nice. Nice, guys. Good job, guys. Good job. Yeah, good. My keyboard is French. Ready? I'm playing Rumble, actually, guys. I had a dream backstage. Hands, coach. You ban Ramblito. 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 That's it. Alright, nice dream. Quickest dream on the earth. We're banning. Yeah. Akalis is dead. Nice. Big, 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 big. Super, can you talk? Hello, brother. I mean, a bit more, brother. Hello, brother. I'm the Turcans. Do you guys think the stage is better to play on, or worse to play on? It's a problem, yeah. It kind of bangs. I mean, thanks for sharing. I mean, I think I feel way better now. I feel like way better. I feel like I'm in the end. And like, look at Darina. It's so much better. Yeah, I feel like I'm actually a professional. I'm coming, I'm coming. You're fine, you're fine. Oh, are you? I'll flash, I'll flash. I can't flash, I'm gonna flash. I can't flash, I'm gonna flash. I can't flash with you. Bye, bye, bye. No Q, still. Look, look, I'm rude. Nice. This is what happens when you play against El Turcans. Hello, hello. Today we're flying to Malaga. It's a very sunny there. It's a cold breeze. It's a cold breeze. Tío, que aprenda fresco o español, tío. Y se comunica en español, por favor. I think they have damage. I think just go Garen, okay? Yeah, Garen, Garen. Yeah, let's go. Let's go. We can play Sideron. Oh. Okay, Garen is there. The Garen is here. Can we look? Can we look? Can we look? Can we look? I mean, I can hit you. I have the ult, I have ult. I can push you or no? You're dead, you're dead. Okay, go ahead. Nice. Oh, nice. Scary game. Scary game. Scary league game. But why are there fans on our side, Barwe? Why are there fans like that? That's on there. I'm on Lucien. Oh, they win. Nice. 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 It's mad. I'm stressed, bro. That's it, guys. That's it. Really insane. Is there your own voice? I mean, I don't know. It's not natural. I don't know. Did anyone else you ever know? What? What was that sound? No, that was like a weird sound. It was like a wind sound. It was like a wind sound. It was like a wind sound. It's not breathing. Yeah, go back, go back, go back. No, I will change, I will change. Yeah, you think? Look, where are you going? It's not, not. Big up, big up, big up. Nice. Nice, nice. I can TP to the best chance. You can start slouches. Slouches. Wait, 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 wait. I'll TP in time. I can do it in one second. Yeah, okay, we'll just run. Nice. For me, coaches is too loud. Yeah, coaches. Go try to loud, actually. Okay. Like, 20% low of this. Botan, you need to save if you don't want me to speak. It's okay. Like, just say it. Yeah, I need a beautiful. It's very loud for me too. We'll take it. Yeah, we'll take it. Nice. I have vision, by the way. I think let me die. Let me die. Pasado. Guys, someone meet. See ya. I'm not good to go. After my yesterday performance, I'm not good to go. You are great to go. I'm bad to go. To be honest, Jankos kinda hinted. Yes, of them. Yeah. I didn't want to say it, guys. But, like. Like, I basically didn't, like, stop. Simple P, I, L. Maybe. Someone is sipping. Yeah, he's on the fence. He's serious. Don't flash as well. Don't flash, don't flash, don't flash. Don't flash, don't flash, don't flash. Don't go too deep now. No, no, kill Kalista. Kill Kalista, yeah, yeah. Okay, go into that. Okay, go into that. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. When you become a jungle man, you always have the most efficient path. Watch me. Reactor, reactor, reactor. Okay, go forward, go forward, go forward, go forward. Yeah, I mean, we just don't kill anyone here for right now. Kalista, 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 Kalista. Come up. Kalista, Kalista. Woohoo, guys. Go, go in, go in, go in. Erasmus. Want the picture? Yeah. Oh my god, that's such a good picture. Oh my god. Actually, guys, you look so dangerous in the photo behind. Cool. It's true. It's true, we do. Okay, so guys. Go, go. Ojo, eh, aquí. Estas son las coms que quiero ver. No sé Jack's deal, okay? Jack's from behind. I can W. I can W. I can W. I can W. Super. End, end, end. Yeah, end, end, end. Yeah, end, end, end. F-1. 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 F-2! F-2! Y de hecho, hay un clipillo curioso de TheMalions en Twitter. Curioso de eso. Ese, por lo que sea, no lo han sacao, ¿no? Ese, por lo que sea, no ha salido del Mixteq. Pero tranquilos. Ya saldrá, ya. Ya saldrá. ¿No lo quiere sacar la leg francesa? Los masones franceses no lo quieren sacar. Saldrá en el mid-check de Malayoskoi, que saldrá hoy. ¿Lo podemos, por favor, poner en bucle? ¿En pitido? Un minutito así, viendo este clip. Seguido. Me gustaría, la verdad. Saldrá, saldrá. Si saldrá, sí. ¡Me la mamas! ¡Me la mamas! ¡Me la mamas! El único que se ríe es… Álvaro, el resto están como… Completamente escorajados, eh. ¡Me la mamas! Os imagináis ese sonido de llamada o algo, tío. No, no, no. Voy a hacerme canal de Twitch solo para que cuando alguien se suscriba suene el me la mamas. Es que, tío, yo he jugado… He jugado a Arams con Mirwin y he escuchado ese grito anteriormente. Así es el Morgwons, chicos. No, el Morgwons… El Morgwons es un puto tryhard, eh, gente. Es un puto tryhard el Morgwons. Api, joder. No, 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 no. Rómale la ley que está bien. No, 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 ¿qué? ¡Fresquito! ¡Fresquito on the fucking prime! ¡Fresquito! ¡Puede, por favor! ¡Puede, por favor, Mirwin! ¡Fresquito on the fucking prime, eh! ¿Puede hacer una voice com sin una palabra malsonante? Sí, sí, sí. No, no, no. El challenge, el challenge. De hecho, la primera respuesta al clip de Malayos hoy es la madre de Mirwin. Es la madre de Mirwin. La madre de Mirwin en plan, madre del amor hermoso. He estado muteado todo este rato, soy subnormal, perdón. Sí, sí has estado, pero la intención es lo que cuenta, hombre. ¡Olé! Recordemos, el sábado volverán, ¿eh? Qué gracia me hace, qué gracia me hace Óscar diciendo, van Ramblito. Y Nicey le dice, today we van Ramblito. No sé por qué me hace mucho gracia a Ramblito. A mí me parece, ¿por qué Fanatic parece como un equipo súper español también? En plan, ¿qué ha hecho Rambzorki, Óscar? Ramblito, o sea, es lo que hemos dicho. O sea, cuando hay más de un español, si hay uno, igual no se atreve tanto. Pero en cuanto hay dos ya, todos son españoles. O sea, es que es inevitable. Si vuelven españoles de repente. Ramblito no es por nada, pero más que español, parece que es un equipo de Costa Rica, ¿eh? También te lo digo. Van con las vibes estas que te entran bailando bachata esta gente. La Spanish Mafia, perro. Es lo mejor que le ha pasado a Alec, la Spanish Mafia. No sé qué monologuista decía, vienen aquí a España a entrenar, entrenadores de fútbol, croatas, yugoslavos. Dice, y en un año hablan de puta madre español. Dice, tú te llevas a Camacho, a Moscú, y en 10 minutos está Moscú hablando... Y dice, y en 10 minutos está Moscú hablando castellano. Es lo mismo. Vamos a recordar a la gente que el sábado vuelve a Alec. El sábado. Somos un poco así, ¿eh? Somos un poco así, la verdad. Recordemos, el sábado vuelve a Alec. Os digo un poco los partidos así rápidamente del sábado, aunque haremos repaso más profundo mañana. Mañana lo vemos, mañana. Estará Vitality contra Rogue, Ereti contra Seka, G2 contra Badaño Skoy, Team B10 contra Fnatic, y terminará con Carmine Cor contra Jayan X, que van a jugar últimos pelotillas para que la gente no se vaya. Así de fácil. Y ahora vamos a pasar al tema final de hoy, que es... ¿Ha pasado algo de... Ah, bueno, han pasado el clip de los franceses. Han pasado el clip de los franceses. A ver, yo creo que toca, ¿verdad? Vale, va. Dadme un segundo, que lo tengo que poner... Para que podamos empatizar con ellos, ¿no? Y ser una sociedad avanzada, que podamos también ponernos... Claro, claro, hay que poner la otra mejilla y entender la otra parte. Porque sabemos que algún día nosotros estaremos ahí, ¿no? Que nos entiendan también. Nos puede pasar. Claro, claro, claro. Ahí está. Dale. Dadme un segundo, que es que la gente lo estaba oyendo, pero no lo estaba viendo. Vale, dale ahí. Aquí va. Alvaro, Alvaro. La Renata. Oh, no, le grave. Oh, putain. Oh, il a son ulti. Ok, fresco, ça cune. Mirwin, il a un HP. Mirwin, il est mort. Mirwin, il est mort. Ça cune, l'ulti. Non, ça va pas suffire. Un HP. Il peut pas finir, je pense. Il peut pas finir. Ok, c'est pas si malin. J'ai dit, Starga, c'est une bonne nouvelle, en vrai. Il va pouvoir la rich, non. C'est bien, c'est bien. Il va prendre la wave, Starga. Il faut gagner du temps. Flashin, il est mort. No, c'est un malu. Un support que no puede hacer nada, tampoco. O sea, si sobrevive. Ahora viene lo bueno. Misericordia. Viviendo misericordia. Bueno, Francia de eso sabe, ¿no? ¡Ugh! ¡Ja, ja! Hostia, franceses rindiéndose, eh. Creo que no me voy a cansar nunca de ver esto. ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! Creo que jamás me voy a cansar de ver un francés rindiéndose. Es como de las cosas más divertidas del mundo. ¡Oh, no! Se tenían preparado una celebración. ¡Dios, las caras! ¡Las caras, Juan! ¡Las caras, Juan! ¡Grabales las caras, Juan! ¡Grabales las caras, Juan! ¡Oh, hostia! Pero va, lo saben hacer muy bien. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Vamos a pasar a Superliga, ni que sea rápidamente, porque más que nada tenéis que hacer los peticiones del chat. O sea, más que nada, ni que sea por eso. Entonces, vamos a hablar un poco de Superliga. Y creo que la mejor manera de hablar de Superliga, Karasu, es empezando con el vídeo que ha subido hoy, Kase, de previa contra Ereti. ¡No! ¡Goth! 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 Cierren el chiringuito. Creo que es la mejor manera de empezar hoy a hablar de Superliga y luego ya hacemos las peticiones rápidamente. Otro vídeo que no monetizamos. Venga, vamos a verlo de Kase. Otro vídeo de YouTube que no cobramos. No cuenta como copy eso. Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, depende de YouTube, depende de YouTube, eso es verdad. Si no cobramos, se descuenta del sueldo del que lo ha dicho. Claro, qué bueno. O sea, de Jordi, vale, perfecto. De hecho, esta parte tiene copy porque está escuchando el otro. ¿Tú de qué te ríes? Pues estoy viendo que Tiner Ereti se ha presentado su roster de ELE con una canción de Don Omar. ¿Nosotros no podemos hacer algo así? Creo que imposible. Nosotros somos más de Pitbull. ¡Hey! Mr. 3 of 5. ¿Tú eres guay? Ah, trabajo duro, pero también juego duro. Pienso. Bueno, ya tú sabes. No puedo, eh. Mi cago favorito. Vamos a trabajar en que se ve a esta gente lo que es el método. Es que lo tienes que decir. Dale. Ha hablado un poco por encima, por si acaso, ¿no? Claro. Os digo, 100% tiene copy, así que nada, gente, para que vean lo que hacemos por ustedes, ¿eh? Es muy bueno. Claro. Pero, como no pagas tú, chicos, ya puede la gente suscribirse para compensar que por 10 segundos de hacer la gracieta a la mierda YouTube, chicos. ¿Tenemos resultado de las peticiones de ayer, Karasu? Prefiero no verlo, gracias. Yo no sé, no me acuerdo mucho de lo que te dije ayer. Las mandadas están, Karasu. Sí, sí, sí. Espérate. ¿Cuáles son las de ayer? Estas de aquí. Las de ayer son la imagen que te he mandado. Sí, sí. A ver, es que me han mandado muchas, Bastray. Tengo muchas imágenes yo aquí. Claro, claro, entre los nudes, lo de la… O sea, ¿qué se manda a Bastray, Karasu? Claro, lo que le pedís a Bastray de la tarjeta de crédito, foto por delante y por detrás. Por detrás, pero no era la tarjeta. Sí, venga, tira para adelante, va. Oye, ¿ahora en serio dónde tengo la foto? Si la tenía aquí. La primera de las de hoy. No, no, cuajada histórica. Hostia, cuajada histórica, Karasu. Y mira que hoy, antes de empezar el programa, ha dicho, hoy sin fallo, ¿eh? Voy volando. Sí, voy volando. No, 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 pero ¿sabes qué es lo peor? Mufada histórica, Karasu, mufada histórica. ¿Sabes qué es lo peor? Que no me salía en el escritorio, no sé por qué. Estas son las de ayer. Ahí está, las de ayer. Las de ayer. Vemos que el resultado de aficionados… Oye, no voy mal, ¿eh? Hostia, cuidado, Superliga en mi territorio. Ah, pero si hice cuatro, voy volando, cabrón. Hice cuatro, voy volando. El tonto este, no, yo no quiero ver. Hice cuatro, nada, nada, voy volando, cabrón. Ayer ganó… Estoy en mi puto prime. Ganó Kase, la sorpresa fue Rambut, que le metió una paliza a Rebels, porque fue una paliza. Luego sí que ganó UCAM, ganó Heretics y por último ganó Movistar Riders… O sea, Movistar Riders, no sé hablar. Movistar Coin. Ahí está. Las de a partir de hoy, las de Superliga tienen fotos cambiadas. Os he actualizado las caras a todos, ¿vale? Las caras… O sea… He hecho lo que he podido, ¿vale? No me va a gustar eso. He de decir que la de Toad la quería poner sí o sí. La de Toad la quería poner sí o sí. Tengo miedo, creo que no me va a gustar eso. Ya, está bien. No me gusta, no soy sana ya. No me acaba de representar esto. Quiero vivir o morir por guasones. No sé de quién cojones la foto esa que has puesto, pero es más feo que mi puta madre. Yo pondría sana de nuevo, ¿eh? Sí, esos son factos. En esa foto, y usted, nosotros que lo vemos en pequeñito, parece dar yellow, tío. Ya, se dobla ahí. Porque nosotros lo vemos enano, ahí en el compartir. Para las de Lek también las voy a actualizar, pero no voy a poner estas, voy a poner otras. O sea, tengo que encontrar otras vuestras, ¿vale? Hostia. Primer partido, Z contra Rambut. Tenemos mayoría absoluta de Rambut y lo que bote el chat lo estamos viendo ahora mismo. Que ahora mismo está la cosa en… Está más empatado de lo que creía, pero va ganando Rambut. En el Guasones contra Movistar Koi. Toda es el único que ha apuesto por Guasones. Hombre, de Guasons. Eso lo sabemos. Y es Guasones, ¿eh? Nah, cómo ha entrado el cheque de Manute. Ha entrado fresco, ¿eh? Sí, ha entrado fresco. Bueno, la verdad. Lo que pasa es que… Sí, bueno. El de Koi igual es mejor, también te digo. Claro, claro. O sea, para que la gente lo entienda. Bueno, bueno, cuidado. No, no, y no sé si es mejor, ¿eh? Porque todas han cobrado de los dos, ¿eh? Y han puesto Guasones. Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Ahí está. En el Rebels contra Giant Xprite. Joder, lo que me cuesta decir el nombre de Giants en Superliga. Mayoría absoluta para Giant Xprite. Porque ayer lo que vimos de Rebels, la verdad es que nos dejó un poco cuajaos. A ver, Giants es orgulloso. No, no, Giants es orgulloso. No hace falta decir Giant Xprite. Dices Giants orgulloso. Giants es orgullo. Giants es orgullo. Giants es orgullo, sí, señor. Gigantes orgullosos, ¿no? Un poco. Gigantes, incluso. No, tienes que hacer como Koi Sevilla, suelo decir Giants. Giants, y ya está. No, no, es que Giants, tío. Es que Giants. Es que si haces un poco la X de Mista al final, que parezca un poco ese, un poco X, ya está. Lo que sí que vemos que el penúltimo partido es el que vemos que está un poco más reñido en cuanto a votos, ni que sea, que es el Eretis contra Kase. Hay cuatro votos para Eretis, que son de Juste, Toad, de Enfric y de Karasu y Quentin Baxter. Y yo mismo me he votado a Kase. No tiene nada que ver con que me han regalado una suadera hoy. Para nada, para nada. No, hombre, no. Para nada tiene que ver. ¿Y la mía? ¿Y la mía? ¿Y la mía? No, no, claro. Toad quiere estudiar a todos los equipos. A mí no me dieron ni pack de bienvenida aquí en Movistar Koi. Todo el mundo con la camiseta esa del pez ahí. Toad. Me cago en todo lo cagable, ya te lo dije. La camiseta del pez esa que está guapísima. ¿Por qué no tengo la camiseta del pez? Sabes, Toad, tú bien sabes que mañana vas a volver a Barcelona con un pack de cosas de Movistar Koi. Tú lo sabes. No, no, no. No, porque el otro día ya lo hicieron, se la llevó la gente y a mí nada. Es que es de vergüenza. Es que es de vergüenza. Es de vergüenza. Hoy toca rascada, Toad. Hoy toca rascada. Y, por último, terminará con un Barça contra WCAM, donde yo ya sabía que va a estar que iba a votar al Barça. Yo lo notaba en el pechito. Por lo que sea, también. No, no. Es que en este programa no hay nadie que no… O sea, cobráis todos de Superligas, lamentable. Menos yo que solo… No, no, no. Mindfrey, yo solamente cobro… Bueno, Guillermo Yuste. O sea, que cobran de Etex. O sea, que cobran de Etex, de Giants, directamente. De Etex, de Giants y espérate que no nos engañen. De Movistar Koi también, ¿no? De Movistar Koi también, güey. De Movistar Koi también, ya te voy. Bueno, el que cobre de lo que cobra Yuste de YouTube, también cobre de Movistar Koi, sí. La verdad que sí. De verdad, ¿eh? Oye, oye, oye. En el chat están empezando a decir de dónde cobro yo y no me está gustando por dónde está yendo el meta, ¿eh? Vamos a pasar a hablar de otras cosas. ¿Lobrarte el gobierno chino, Karasu? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? A ver, enséñanos la cuenta. ¿Cuánta social credit tienes? A ver, que lo veamos. Claro, o sea, si lo puedo derrochar en Isport Maníacos es por algo, ¿no? O sea, Karasu con el chándal de Venezuela en el armario, ¿eh? Lo tiene preparadísimo. O sea, ojalá tenerlo, ¿eh? Me apetece, tío. El chándal de Venezuela, ¿qué? Ah, de ese. Oye, tú también querés ser de ese equipo. Te prometo que… De verdad. Venezuela es la chándal pool, chicos. Hay que meterlo ahí, ¿eh? Te prometo que… Todo hace un Twitter. ¿Por qué Nicolás Maduro no me manda un chándal de Venezuela, tío? Te prometo que ser presidente, ser presidente de la CAM es la polla. Lo de poder ir de meeting político en chándal de tu país es la polla. O sea, es increíble. Lo de que nos vayamos a levantar mañana y todo tenga el streaming de… De Venezuela y Spos Club. De los meetings que hace el gobierno de Venezuela. ¿Qué cojones va a ser? La gente… ¿Por qué la gente de esas tres está cambiando un Twitter? Que me lo mande Maduro, por favor. Dame el chándal de Venezuela, hombre. Gente. Y para compensar el de Estados Unidos también, luego. ¡No! ¡No, hombre, no! Vamos cambiando un poquito. Vamos alternando. No, 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 no. A ver, espérate. Le voy a decir, le voy a mandar un WhatsApp que lo borre. Pero pone el contexto que la gente dice… Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Always 4K. Y se lo dejo así, que no se enteren. Sí, claro. Y la gente… Que ha puesto, Fanatic, ¿qué razón te sientes hoy? Y dice que el 4K está haciendo un carazoncito con las manos. ¿Cómo? ¡Ojo, eh! Oye, es bonito. Es un buen mood en el que está. El amigo invisible a Razor que el año que viene… No, no. Y encima que, claro, son todos en el chat, son todos unos guarros. Pues, evidentemente, siempre piensan mal, ¿no? Lamentado. No, pero es bonito. Es romance. Está dando amor más Lucas. No, pues no serás suficientemente guarros, si es lo primero que has pensado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Pues ya está. Pues ya está. No, no voy a comentar nada más. Y por desgracia, todo el chat lo ha entendido. Por desgracia. Panta de guarros, todos. Todos y cada uno de guarrísimos. Guarrísimos. Voy con un segundo de las peticiones para ver el último partido. Para que la gente sepa cómo son las peticiones. Peticiones de Goico, eh. Recordemos, de Goico. Recordemos, de Goico. Muchas gracias, Goico. Gracias, Goico. Todo el mundo ha votado a UCA, menos Bastriz, que ha votado a Barça. Es Saussi. Es que es Saussi. ¿Qué es Saussi? O sea, hoy puede haber. Al Saussi, al Saussi del club. Hoy puede haber dos Solares. Es nuestro número máximo de Solares de hoy. Está bien. Vale. Gracias a que Guazones le paga a Toad y que el Barça le paga a Backstrike. Que nos paguen más. Hay equipo, por ejemplo. Así te paga Dan. Mira, mira. Ya, claro. Pero no juega en Superliga, gracias a Dios. Ya, bueno. Pero que Rebels le paga a alguien del programa. Porque mira ahora cómo han pillado. No hay ni uno. Y el Solares es... Es que Rebels pillar pilló ayer. Ya, pilló bastante, sí. Con todo el amor que le tengo a Marauder y a la gente de Rebels. Marauder, te quiero, pero sabía que no. Sabía que no podía fiarme de especial. Cómo lo sabía. Es suerte que no me la colaste. Cómo lo sabía. No me puedo fiar de especial. Bueno, tuitazo antes de Marauder. De que les sorprendería no ser el peor equipo hoy. Ya. Es increíble. Es increíble. A ver si es mal bien, coño. A mí me representa, eh. Si das pena, se dice. Ya está. No pasa nada. Yo quiero leer un comentario del chat que me parece que está muy bien por cómo enaltecéis por maníacos. Que es, qué guapo el color de fondo de las proyecciones. Ojalá se usase bien en un overlay de una liga de España. Hostia. Hoy tengo que ver la Superliga, eh. Espero mejoras. A ver. Yo leí. Leí a Yuguero. No era gracioso. Espero mejoras. Leí a Yuguero decir que para mañana iba a estar arreglado. O sea, para hoy. Perfecto, coño. Pues ya está, chicos. Haters. Sois unos haters, coño. Ya está. Pues no, no. Pues ya está. Pues lo que os cagáis encima fueron los que visteis en Superliga ayer. Como lo habéis como yo a partir de hoy. Es que claro, vaya cagada, cabrón. ¿Sabéis qué tengo que decir? Que hasta aquí el programa. Porque nos tenemos que ir. Gracias a Lidia Gabriera. A Oiko. A NVIDIA. A Kakaolat. Gracias a Bastrike. A Enfric. A Karasu. A Toad. A L'Ojo Ninja. Que ha venido también hoy. Nosotros que nos vamos. Nosotros nos vamos. No como el croma del VP. Que ese se queda siempre. Nos vamos a... Ya estamos fuera.